¡Soy Nidaka Hoshi! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy es noche de estreno, hoy es este nuevo The Predator Y aquí con el buen Sparcus, hola Sparcus, hola ¿Cómo están Neo? Hemos ido al estreno de esta película y hemos salido con una gana de destruirla Este programa va a ser una obra social, va a ser una obra social porque vamos a evitar Que gasten su plata en esta maldita basura Sparcus, primeras apreciaciones respecto a esta basura hecha por el señor Shane Black ¿Shane? ¡Shane! Debería ser ¡Shane! Bueno, como bien has dicho, Neo, esto va a ser labor social, esto va a ser un servicio a la comunidad ¿Sabes qué? Guárdese su plata Guárdese su plata para ver si se la pueden descargar ahí en alguna parte de internet Quizás como curiosidad para verla algún día Pero gastar dinero en esto, la verdad que es una pérdida total O sea, he salido como hace mucho tiempo no salí del cine, renegando He salido mal O sea, he visto como una franquicia que comenzó con esta obra maestra de Predator hace muchos años Ha ido decayendo poco a poco, poco a poco Y si bien cada secuela iba bajando el nivel Bajando el nivel, por lo menos tenían dentro de su idea de la historia Pues una cosa común, ¿no? Que era la historia de este Predator, este ser Que mata a hombres Que mata a hombres Este cazanero Este ser terrorífico Era básicamente una película de acción Con un poco de terror Suspenso Suspenso, ¿no? Y siempre la parte de ciencia ficción Con las armas y las naves del depredador, ¿no? Entonces, esa era mi idea De la película Cuando fui a verla al cine No quise ver ningún tráiler No quise ver ningún avance Ni cosas de TV spots Ni nada por el estilo Que abundaban en internet Para ir con la mente abierta a ver la película Pero veo que cometí un error O sea, de repente No sé, ahora voy a revisar los trailers De repente con los trailers Me hubiera evitado esta mala experiencia Pero lo que ha pasado con esta película Es que Se han sentado encima del género de la película O sea, yo no vi una película de depredador Era cualquier cosa Yo vi una especie de sketch cómico De Saturn V. Night Live Sí ¿No? En donde Digamos que Eventualmente Apareció un depredador U otro depredador O un perro depredador Así como Una cosa anecdótica Apareció una nave Una cosa Así como Digamos Hay que meterle Porque es depredador después de todo ¿No? Y De vez en cuando Aparecía pues Unas gotas de sangre en CGI Que supuestamente Es de lo que estaban hablando Cuando dijeron que esta película Era súper fuerte Regresaba A lo básico El gore ¿Qué se yo? Yo no sé O sea, yo nunca pensé En depredador como una película La original Como una película Que diga O sea, muy explícita En gore Sí tenía sus escenas Pero clásicas De los 80 ¿No? Que se mostraban Que se mostraban cosas ¿No? Pero O sea, volver Decir que se está volviendo A la raíz Por mostrar estas cosas Que mostraron Estos efectos de CGI Terribles La verdad que no No era No era lo que yo esperaba Entonces Iba muy ilusionado Porque había escuchado ¿No? Que la idea era Que volvían A lo que era antes En realidad yo nunca O sea, asumí Que se habían salido De la línea ¿No? O sea, siempre era depredador O depredador contra alien Que se yo Y tenían que ver O con los cómics O con la película Siempre hacían referencias Por ahí O sea, nunca pensé Que se hubieran salido demasiado Quizás lo que estaban tratando De hacer Era regresar a la jungla Claro Y de repente Pero eso lo hicieron con Predators Y fue mala Y fue un desastre Desde mi punto de vista Pero ojo Más que un desastre Fue aburrida A mí me pareció aburrísima La película Pero Era la idea Era la idea O sea, había gente Que humanos Y eran casados por un depredador Claro Que es básicamente Lo inicial Que pasó al principio La premisa La premisa inicial Entonces Cuando dijeron que volvían A los orígenes Yo asumía que tendría que ver Algo con esto O sea, a lo mejor Retomaban la historia De Arnold Claro O hacían referencia a él O a ¿Cómo se llama? A la segunda A Predators 2 A Danny Glover De repente Algo que ver con esa persona Que por eso volvían A retomar Es más En alguna parte de la película Te di un codazo Y te dije Este es Predators 3 Claro Porque hablaron de la 1 Hablaron de la 2 Las mencionan Mencionan los años de las películas Y no mencionan Alí contra el Predator No mencionan la segunda Ni Predators Ni Predators Entonces como diciendo ¿Sabes qué? Es la primera, la segunda Y esta Y dije Bacán Bacán Van a retomar Y esos fueron los primeros minutos De la película Primeros 15 Los primeros 15 minutos Hasta que Aparecieron los personajes Y cuando aparecieron los personajes En la película Se fue al Water Terrible Lo que pasó A partir de ese momento Desde el momento Que conocimos a los personajes principales El super escuadrón Que iba a reemplazar Al de Arnold De la primera película O iba a tratar de hacer Algo similar Todo se fue al traste Terrible Desde ahí comenzamos Chiste Traste Chiste Los primeros chistes Jaja Hasta un par de por ahí Hice Porque bueno Era simpático Y había uno graciosón también En el cuadrón inicial La referencia La referencia Hay un graciosón El guiño Lo único que falta Es que se pongan las luces rojas En el camión Para que diga Que es igual que el helicóptero Cuando desciende el escuadrón Y todo Nada de eso pasó Y todo se degeneró No era un chistoso Eran todos Todos eran chistosos El único que no era chistoso Curiosamente Era el héroe Pero es tan presentable Tan odioso Tan nada Ese tipo No expresa nada Con su cara Que O sea No vale para nada No le suma nada a la película Un personaje Como ese O sea El héroe Que es el francotirador Es el francotirador Que es lo máximo Que parece que es el único francotirador Que existe Porque después Eso ya después Pero Los personajes no me importaron Un raro Eran insoportables O sea Llegas a un punto En el que quieres que el depredador Los elimine Es más En teoría El primer depredador Venía para hacer algo bueno Bueno Y esa es parte de la historia Que también vamos a desmenuzar Y que es una defesión Sí Casi Algo más Esa es mi apreciación personal Esta película No es depredador Esta película Es Saturn Night Live Haciendo una parodia De depredador Sí Lo único que faltó Es que bailaran Literalmente Lo único que faltó Es que bailaran Los dos de la mano Con el Los dos depredadores Con el héroe Bailando ¿Cómo se llama? Una lambada Eso es lo único Que faltó a la película Terrible No, sí, o sea Ya alguna vez hemos hecho Un review Así que empezamos Haciendo billes de la película Y después dijeron No, que si era bueno No, en este caso Estamos hablando muy en serio De la película Es una maldita basura No se puede considerar Como parte de depredador esto Porque no hay forma De poder Clasificar esa película Como parte del mundo Depredador Porque es una basura Es incoherente Es incoherente Sí, no tiene sentido En serio A ver, es para ocupar Se supone Se supone que esta es una continuación De los dos primeros depredadores Sí, pero no Digamos que nos olvidamos De alguien contra el depredador Ya Entonces viene Arnold Arnold vence a un solo depredador Solito Ese solo depredador Se vuela y desaparece Y no deja rastro alguno Ah, así es De que existió alguna vez Un depredador Y lo único que queda Es la palabra de Arnold Sí En la segunda Es en el futuro Sí, en el 1997 Es en el futuro De Arnold Entonces Aquí nos muestran Que hay un montón De depredadores Seguimos con la idea Que este es un Cazador Pero ahora este es la ciudad Esa era la novedad De la segunda De la segunda, claro Y bueno Habían armas especiales Para la policía Igual las armas no le hacían nada Igual la película era un poquito fuerte En algunas escenas Pero seguía Seguía manteniendo depredador No fue tan buena Al final te dan la idea De que los depredadores Han estado aquí Durante mucho tiempo Y ahí es donde comienza La idea de que estos depredadores Visitaron la tierra Por algún motivo Que hasta ahora no sabíamos Eso se revela En Alien contra Depredador Diciendo que las pirámides Y te dicen que hacen pruebas aquí Con los depredadores nuevos Para probarlos Porque todos son cazadores Y son cazadores Y son cazadores Cazadores, cazadores, cazadores Claro Y en mi cabeza está Que un depredador es un cazador Sí Es una raza alienígena Que se dedica a perfeccionar Sus artes En el arte de la caza Así es Que es el arte de la caza Y para qué quieren cazar En teoría era para coleccionar Las calaveras Son cazadores O sea, estetofé La adrenalina De la caza O sea, mientras más peligroso Sea tu rival Más vale Más vale Más preciado es Entonces tú Con tus limitaciones actuales Te enfrentas a algo superior Entonces Tú ganas más mérito Porque lo venciste a él Claro, es un cazador ¿Cuál es la puñetera lógica De que me digas ahora Que los depredadores Están tratando de mejorarse? No, no hay ninguna lógica ¿Para qué? No sé Para enfrentarse a un enemigo más poderoso ¿Pero entonces un enemigo más poderoso de qué? No sé Es que el tema está Que los depredadores Como tú dices Son cazadores Cazadores de toda la vida Y ahora Son científicos Se quieren mejorar Genéticamente Sí, y dime ¿Cuál es la lógica De que para mejorar científicamente A este depredador que vino El primerito Que hace mención El primero que aparece En la película Esta de Fesio El chiquito El primero que aparece chiquito Sí Que en realidad es el tamaño Del depredador original ¿No? ¿Qué cosa está mejorando En ese depredador Metiéndole ADN humano? ¿Qué está mejorando en él? No tengo ni idea Porque sí, lo mencionan Este depredador tiene ADN humano ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por Danny Glover? ¿Por Arnold? No, no hay forma ¿En serio? ¿Los venció? Porque son más inteligentes No, no tenía sentido Arnold lo vence Sí Pero no queda nada Pero no queda nada Danny Glover lo vence Pero se lo lleva Pero se lo lleva No, no, no se lo llevan No, se lo lleva Sí, los depredadores no se lo llevan No, a Danny Glover lo dejan No, a Danny Glover lo dejan Pero me refiero al depredador que mata Ah, al depredador que mata se lo llevan Ya, a lo mejor tenía Entre las uñas ADN de Glover No sé, ADN de Glover tal vez No sé, ADN de Glover humano No sé Digamos que vinieron otro día Y se llevaron A buscar y se llevaron ADN humano Porque les pareció simpático De ser humano Porque ya Para probar Los humanos han matado a un depredador A lo mejor A lo mejor Que esa es la lógica Claro ¿No? Para mejorarlo Y meterle ADN humano Para no sé qué exactamente Se computan Borgs Sí, no sé Claro, o sea Me dan la idea De que son una especie de Borgs Sí Que están asimilando culturas Para ser más mejores Esos son los Borgs No son los depredadores Sí Pero en fin Y los Borgs buscan la perfección Ya, digamos que esa es la idea Ajá ¿Ya? Pero la explicación de esta tontería Es tan jalada de los pelos Y la deducen de la manera Más alucinante que he visto en mi vida Ajá Porque la deducción viene Del hecho de que después aparece Este depredador grandazo Gigantesco Aparece un depredador gigantesco De casi cuatro metros De casi cuatro metros exactamente Que le dio Que va pues un gran trecho Y lo hace basura Original y que lo mate Que le saca la cabeza Y todo eso que se yo Y ahí es cuando asume Y en ese momento La doctora esta La bióloga Que no sé qué Que Lara Croft Sí, Lara Croft Porque ojo Ella dispara y mete balas Que da miedo Mejor que Lara Croft Y era simplemente una científica Sí, una científica Que estaba en un parque Pasando a su perro Así es Así arranca su historia de ella No hay ninguna explicación Detrás de ella ¿Qué cosa? ¿Por qué sabe esto? ¿Quién es? No, astróloga Astróloga No, digamos Es científica X, Y, O, Z Estudia Y está preparada Pero con los depredadores Sí O con las vidas alienígenas En fin No entiendo Esta chica deduce Inmediatamente Viendo a lo más O sea, viendo Hacía el ojo Ya no tiene Ya no tiene las computadoras Porque ya para esto Habían pasado muchas cosas No tiene nada Ella deduce Que porque ve un depredador más grande Hay todo un complejo Una compleja política En el planeta de los depredadores Para evolucionar a su raza Utilizando ADN No solo humano Sino de todo el universo Sí ¿Por qué deduce eso? Ahí viene la parte buena Veo un liquidito Una muestra de sangre Una muestra de no sé qué Que no se explica bien Es un líquido amarillo No sé dónde lo sacaron Sí En fin Estaban la mirando con mala cara Cuando lo revisó la primera vez Sí Que se lo lleva No sé por qué tampoco Porque es importante Porque nadie me deja verlo Dame Entonces me lo llevo Bacán Se lo lleva Lo ve a través de un microscopio Que el no sé De la librería Sí Y deduce eso De que los depredadores Están en toda una campaña De mejorar su raza Utilizando ADN De criaturas de todo el universo Y que evidentemente Eso se respalda En el hecho de que hay Un depredador más grande Y yo digo Esta chica ¿Cómo sabe Si esa raza de depredadores No existe de toda la vida? Si ellos no saben nada De los depredadores Lo único que tienen Es ese cuerpo que tenían ahí Agarrado con ligas Literalmente Amarrado con ligas Y con anestesia Lo habían sedado Supuestamente Y un montón de armas Colgadas en el laboratorio Eso es todo lo que tenían Sí ¿Cómo deduce ella Esa idea de una sociedad De una civilización No Eso tú lo deduces Como espectador Ah no Este pata tiene que ser algo Puede ser que sea eso Un director competente Te lo deja para tu criterio Sí Pero no Acá te explicas todo Te lo dice Te lo escupa en la cara Diciéndote esta parrabasada Que no tiene lógica No tiene fundamento científico De nada Sí De nada Siempre se lo corrió Ve uno más grande Que otro Entonces están evolucionando Y están haciendo todo Una recolección de ADN Universal Para mejorarlo O sea sí Si es que esta chica Fuera una marciana Y ve un humano chiquito Un humano grande Va a decir Ah no Estos están en una campaña Por mejorar su raza Están recolectando De Saturno De Plutón Esa es la deducción Es lo mismo Es lo mismo Entonces en eso se basa Esta película En el hecho de que Hay un alien Un depredador Un depredador No quiero mansillar Para nada Alien aparte No se menciona Los aliens Para nada Gracias a Dios Y no se menciona Arnold Ni se menciona Gracias a Dios No se les menciona Yo al principio A lo mejor aparece Menos mal que no Ojalá que haga una referencia Ojalá que haga una referencia Hacia las películas Porque eso levantaría La historia No se diría Esto tiene que ver Con Depredador 1 Depredador 2 Entonces va a aparecer Arnold En un video Arnold En una foto Danny Glover En una entrevista Danny Glover En una foto En un periódico En algo Diciendo que esto Es una continuación Pero gracias a Dios No apareció O sea Digamos para La siguiente depredador Podríamos decir Que esta nunca existió Así como hicimos Con Alien contra Depredador Vamos a hacer lo mismo Con esta película Entonces todavía Existe la esperanza De que esta sea olvidable Pero yo dudo Que después de este Despropósito Se anime alguien A hacer otra película Depredador Porque ¿Sabes qué? Ya vimos que No hay idea de nada No, no para nada No, es más Hay mucha gente Que dice que Con la compra de Disney De Fox Por parte de Disney Lo que va a hacer Depredador Lo van a dejar de lado Y toda la cosa Y yo bueno En este caso Yo no le echaría la culpa a Disney Porque hay un montón Hay un montón de sangre O sea La idea Era hacer una película fuerte Violenta Esta de acá No tiene nada que ver con Disney Pero hablan a futuro De que ya no van a volver A sacar una película de Depredador Yo no, sinceramente Ojalá que venga Disney A ver si puede hacer un cambio Porque esto de acá Ya no puede ir más abajo O sea Esto de acá No tiene nombre Tocó fondo En fin En fin Bueno Ahora La historia de la película Va de eso O sea Viene un depredador Que se estrella con su nave Se está escapando de alguien Se está escapando de otra nave ¿Cómo saben que se está escapando? ¿Quién deduce? Es que le están disparando Ah, ya bueno Tiene razón Cuando comienzan Le están disparando Le están disparando Pero tú no sabes De por qué está escapando Él simplemente llega a la Tierra Digamos Atraviesa una especie de agujero Sí, o sea Tiene portales Un portal Atraviesa un portal Y llega a la Tierra Se estrella Bla, bla, bla ¿Y qué pasa? A ver, ya Lo que pasa después Es que Está el héroe En una misión Para matar a alguien Que en México No sé Que alguno del cártel Un narcotraficante Estados Unidos Claro Estados Unidos Haciendo lo suyo Matando narcotraficantes ¿Y qué pasa? Ve que la nave cae Y Cae justo encima de él Justo cerca De donde estaba él Literalmente encima de él Cae literalmente encima de él Cae literalmente encima de él Mata a todo su escuadrón Que eran dos No sé Yo vi que había ¿Y por qué nos mataría? Mira, fíjate en las cinco herencias ¿Por qué mataría a su escuadrón? Si en teoría Después dicen que viene a ayudar Claro Ya, ok Llega Se enfrenta al héroe Por primera vez al depredador Ganándole Porque ¿Qué cosa es lo que agarra? Creo que Ah, agarra su brazalete Su Su brazalete Que usan los depredadores Con sus armas Lo dispara Y lo deja herido Al depredador Claro, la primera vez que lo usa Y sabe exactamente Cómo disparar y todo Al Chivolo le tomó bastante más tiempo Sí, pero ahorita llegamos a Chivolo Que es una cosa aparte Después lo que pasa es que él se lleva el casco del depredador Se lleva el guantelete del depredador Y lo manda por correo amenazando a un señor Haciéndole bullying a un pobre señor mexicano Sí, y lo peor es que Acá empieza lo interesante El guantelete bota una bolita Que es lo que le permite hacerse invisible Y el pata se agarra su whisky Se lo toma y se traga también el aparato ese para hacerse invisible Para después obviamente utilizarlo más adelante en la película Claro De ahí lo que sigue Él envía las cosas hacia un apartado postal Dice que un apartado postal Pero al final llega a su casa Donde él hace mucho tiempo no va Él está separado de su esposa, se entiende O sea, yo entiendo que Manda el apartado postal El animal este no paga el apartado postal Y obviamente El correo va y lo entrega donde esté registrado Supongo que es el idea Y finalmente llega a su casa Donde está su hijo ¿Qué hijo que es autista? ¿Qué? ¿Es autista? No sé qué Tiene algún tipo de problema psicológico, mental Mental o algo así Alguna enfermedad de ese tipo Un síndrome Algo tiene Pero es genio Pero es un genio Entonces yo debería asumir que es una especie de autismo Porque el chiquito es como calladito Como se tapa el oído Cuando se escucha cosas fuertes Pero es un súper genio Súper memoria ¿Qué te lo dejan? El chivolo es un genio Y está interpretado por este chivolito Que te digo que me parece un muy buen actor Wonderful, wonderful, wonderful Ah claro, de la película Wonderful Y muy bien Y yo dije ¿Sabes qué? Esta película va para arriba Cuando veo al chivolo dije ¿Sabes qué? El chivolo lo hace muy bien Ya está asegurado El papel del chivolo por lo menos lo va a hacer bien ¿No? Por más que ponga la cara Igual que la pone en todas las películas La va a hacer bien Entonces yo estaba Hasta ese momento Con predisposición Con predisposición O sea Yo quería ver una buena película Porque hasta el momento iba ahí De manera aceptable la historia A mí me gustó mucho que venga el gringo Y diga Para Toma Tomatón Tomatón Como un gringo Como un gringo Como un gringo soldado Sí Un marine Yendo a pedir cosas Yendo a pedir cosas Y amenazando a la gente En fin Pero entonces ¿Qué pasa? Que este chiquito Recibe La caja Donde viene El encargo que había hecho Este francotirador El héroe ¿Cómo se llama? Para enviarlo Hacia su casa Después te explican Que bueno Que él lo enviaba ahí Porque nadie le iba a creer Que había visto Un extraterrestre Y qué sé yo Entonces esas eran las pruebas La evidencia De que había visto algo Fuera de este mundo Entonces esa era su prueba Bacán El chivolo ahí Hace un comentario El chivolo Es que El chivolo Tiene una personalidad O sea Te quieren mentir Que tiene una personalidad De una manera Pero actúa Realmente opuesto De una manera Sí A veces sí A veces no Porque en ese momento En que ve al cartero Le dice Oye tu papá Que se dedica Le dice el cartero De la mejor manera posible Y el pata Como si fuera Un treintañero Cuarentañero Aburrió su vida Y papá mata gente Para que tú puedas Trabajar de cartero Le dice ¡Bum! Sí, o sea ¿Cuál matón? Le dice eso Digamos que Es un chivolo muy maduro ¿No? Que ha deducido eso Porque su papá Es francotirador Mata gente Para que tú puedas vivir Eso es lo que le dice Literalmente al cartero Pero después Hay una escena En donde el chivolo le dice Papi ¿Tú de verdad matas gente? Entonces ¿De dónde sacaste Entonces que mataba gente Para que pueda vivir el cartero? ¿De dónde sacaste eso? O sea ¿Por qué Porque en un momento Eres súper inteligente Y maduro Y después Es una pregunta Como esa ¿No? No tiene sentido el guión Dentro de la misma historia Entonces Tú vendes que el chivolo Es inteligente y maduro Y después es un niño Como cualquier otro ¿No? No entiendo nada No, el peor Ahora Este chivolo Recibe todos estos aparatos Y como es súper genio Lo descifra Lo descifra todo Será de esperanza O sea ya Bacán Todas las películas pasan El genio Deuce todo Incluyendo cuando está En un idioma alienígena Que no entiende nada Pero él lo entiende todo Perfecto Ya El chico es genio Ya Es lo que le voy a mostrar Deuce todo Pero como el chico es Autistita Le hace bullying en el colegio Viene Halloween Entonces ¿Qué cosa es lo que hace? Su mamá Con toda la buena voluntad Le lleva los disfraces Que puede usar De piratita De frangeste Pero el chivolo No Lo que pasa es que Aunque tenga la máscara Siempre van a saber Que soy yo Que maduro Que maduro Es un racionamiento Maduro de un chivolo No sé El pastor tiene un trauma Metido Aparte de que tiene su problema Tiene un trauma Por eso le hacen bullying Porque no se quiere Después no sirve para nada Para nada sirve eso O sea que el chivolo Se siente de esa manera No sirve para nada Pero te lo muestra Porque el chivolo Es conflictuado Porque sí En fin El chivolo Ve esas cosas Las deduce Las aprende a programar Aprende a programar En el sistema operativo Es la misma tontería De Independence Day ¿Por qué las cosas De los extraterrestres También usan sistema operativo? No sé No hay otra tecnología No sé Que utilicen Papayas Para hacer funcionar Sus programas Utilizan una planta De su planeta Puede ser Pero no Todos usan DOS Todos usan Windows Todos usan sistema operativo Pero lenguaje alienígena Y con lenguaje de programación Pero obviamente Es un COBOL Pero hecho de un depredador ¿Qué clase de tontería es esa? Pero bueno Esto lo pasa en todas las películas Parece que tampoco es para Para hacer la leña Porque ya hay un montón de cosas más Para hacer la leña Esta cosa El chivolo deduce todo Y dice Bah ¿Sabes qué? Soy súper inteligente He deducido todo esto Pero ahora me vuelvo niño De repente Y voy a usar esto Para mi disfraz de Halloween Y lo usa literalmente Que parece Que parece una escena simpática En verdad Cuando aparece Me hizo mucha gracia Verlo al chivolo Con el cascazo puesto Claro El cascazo gigante Y el chivolo con el brazalete Y van ahí ¿No? El clásico de que Halloween Va a una casa Que era de un junkie Y yo dije Justo se va a encontrar seguro Y dicho Y ella se contó con los bullies Y Pero ahora como tiene superpoderes Ahora va a ser algo maravilloso Y todos nos vamos a reír Y fue más o menos lo que pasó Sí, pero No, pero esto fue Este Escalofriante Porque no esperaba que pasara eso El Yoki Desde el segundo piso Que le toca la puerta Le toca la puerta Y el chivolo le toca la puerta El chivolo le toca la puerta al Yoki Y el patrón Junkie Al Yonki Junkie Junkie El cabrón Al Yonki Le toca la puerta Pidiendo Halloween ¿Y cómo es un yonki? Le tira Le tira Estas drogadas Estaba volando Y le tira Una botella Le tira una cosa Que le cae en la cabeza Al chivolo O le cae en el casco Y Oh sorpresa Y nos damos cuenta De que la armadura De los depredadores Reacciona sola Reacciona sola Exacto Porque Dispara Desde el casco Un láser Que no había visto antes Porque yo me acuerdo Que él tiene Tiene una en el hombro En el hombro No en el casco Dispara Atraviesa el Yonki Y destruye la casa Haciendo salir corriendo Obviamente A los que molestaban al chivolo Que se estaban acercando Recibieron su lección Los bullies Si O sea Es que Fue ridículo Y yo dije Acaba de matar a alguien El chivolo acaba de atravesar a alguien Así como lo matan al luchador Este Depredador 1 Que era un huecazo en su pecho Si Lo mismo le hizo El chivolo Sin querer Y el chivolo vio Y una cosa ¿Cuál es la lógica De que el casco dispare solo Exactamente al sitio Donde te dispararon Si el depredador es un cazador Que le gusta justamente Esa gracia De estar buscando Y desechando No Es que se están mejorando Acuérdate Todo está hecho para que ganen Si ¿Cuál es la gracia De ser un cazador Supuestamente los depredadores Son rudos Porque Se miden casi casi Al mismo nivel Que su presa Se bajan al nivel Tienen su tecnología Pero Es como tener Disparos infinitos En un videojuego Es como tener Vidas infinitas Como tener La mira La automática Así no vale No Pero si El chivolo Y obviamente Que va a pasar Que como el chivolo Prendió El bendito brazalete Ya saben detectar Donde está Los que lo estaban buscando A este primer depredador Claro Que el primer ¿Es esperado o no? Obviamente Todo el mundo se esperaba Pero ya Dejamos eso Y vamos ahora ¿Dónde está el depredador Que había derrotado El superhéroe del principio? No sé cómo lo capturan Supongo que llega Todo el ejército Después de Lo agarra Lo agarra Y como estaba inconsciente Porque estaba herido Porque el héroe lo hirió Con su propia arma Del depredador Se lo llevan Y lo tienen en una mesa Y ahí es cuando Llaman a la doctora A la señora científica Estaba paseando su perro Sí Estaba paseando su perro Y ya estaba muy quitada De la pena Paseando su perro Y vienen los hombres Con gafas oscuras Necesitamos Quiero acompañarnos Nos vamos Ella no les pide Ni identificación De nada Ella se sube al carro ¿Cómo que le diga? Sí, sí De quien le diga Y vámonos Tienes que subir Ya pues Ya pues Vamos, somos Exacto Es que se veía como del gobierno Claro Se veía como del gobierno Por eso hay que creerle Van al Era una presa Que estaba Era una represa Subterránea Un clásico laboratorio De todas estas películas Donde están haciendo pruebas A extraterrestres Así es Laboratorio extraterrestre Sí Laboratorio genérico De películas Exacto Van ahí Está el depredador Recostado Echadito Bueno Primero ve todas las armas Que habían recopilado Y ahí es donde el moreno Que es el jefe De los malos Supuestamente No, es que sí Es un humano Sí Está de parte nuestra Está tratando de investigar Depredadores Para ver cómo derrotarlos Supongo Porque de ningún modo Dicen para qué sirve Ese laboratorio No, para nada Solo saben que Solo dicen que están Investigando Sí Ah, no Como que no saben Saben perfectamente No, te lo dicen al final No, no, no El moreno Que dirige el laboratorio Le explica a la chica Qué hacen los depredadores Viniendo a la tierra Y ahí es donde me hundí En el asiento Porque la explicación De por qué vienen Los depredadores aquí No era pues Lo que habíamos pensado En alguien contra el depredador Que vienen a probarse ¿No? A que los nuevos depredadores A los jóvenes Vengan a cazar Cosas O con alguien O que vienen a cazar humanos ¿Ya? Porque eso es lo que nos va a entender Danny Glover ¿No? Que tiene una pistola antigua En la entrega Como si hubiera luchado Contra un humano antes ¿No? Entonces ellos se sienten atraídos Por luchar contra los humanos ¿No? Bueno, en fin Entonces lo que te explican En esta película Porque la chica le dice Oye, pero ¿qué es esto? Agárrense porque de verdad es fuerte El tipo le dice No, ellos están viniendo Desde el ochenta y pico El noventa y pico Mencionando Los años, perdón Los años de las películas Entonces este es depredador 1 Depredador 2 Ay, depredador 3 Perfecto Ellos tienen referencias De la aparición de depredadores De esas épocas Pero ellos saben Que vienen de antes Seguramente por la pistola De Danny Glover Puede ser Que a lo mejor agarraron Porque todo el mundo Dedujo eso Ellos también Porque son científicos Claro Pero la explicación Que le da a la chica Acerca de por qué Vienen los depredadores Es la siguiente Esta gente Ha deducido Por todas las referencias Que tienen Un casco Una lanza Un depredador Un depredador vivo Que encontraron La semana pasada Echado Medio muerto Y una nave Que está No se sabe dónde Es lo único que saben Que hay una nave por ahí Ellos han deducido Que estos depredadores Vienen porque Quieren Tomar Posesión Posesión de la tierra Que va A caer En devastación Debido A los temas Ambientales Se volvió verde La Biblia Los temas ambientales Nos van a llevar Al apocalipsis Entonces la tierra Se va a extinguir Por como Los malos usuarios Los malos humanos Estamos utilizando Sus recursos Entonces Los depredadores Saben eso Entonces han venido A recopilar ADNs y cositas Para los humanos Para investigarlos Pero lo que ellos Finalmente quieren es Ocuparse la tierra Porque a ellos les gusta Los ambientes así Apocalípticos Destruidos Como que les encanta Oler el incienso Les encanta oler El humo Las cenizas De una civilización Les encanta oler eso Entonces por eso Estos depredadores Vienen a la tierra Y ese depredador Que venía Que vino Al principio Él venía Con una solución Para evitar Que eso pasara Si por qué nos quiere No tengo ni idea Porque siente alguna Simpatía por los humanos No tengo ni la más remota idea Lo que sí sé Es que le sacan Un juguito del pecho O de donde sea O de su cabeza No sé dónde Le sacan el juguito Y encuentran Que tiene ADN humano Exacto Y ya Una deducción Ya Tiene ADN humano Ya entiendo Que una científica Pueda diferenciar Entre un ADN Desconocido Puede ser O sea sí Hay formas de hacerlo Seguramente Pero ¿Para qué sirve eso En la película? Para absolutamente nada O sea ¿Para qué te sirve Saber que el tipo Tiene ADN humano? Ese depredador Tiene ADN humano ¿Por eso nos quiere? No Porque al principio Se bajó todo el mundo Sin problema Como siempre Colgándolo de cabeza Y destruyéndolo Y sacándole Pedazos de su cuerpo Sí Como hace un depredador Desde toda la vida Que es un cazador Entonces ¿Para qué tiene ADN humano adentro? No sé Para que deduzcan Que están haciendo experimentos Con todos los ADN En el universo Por solo una ADN Por solo eso sirve Solo por una ADN Nada más Pero en fin Llegan a doctor Y queda petrificada Ante esa deducción De tan O sea ¿Qué cerebros Han participado En esta deducción lógica? De solamente ver A ese depredador tirado Ahí en Porque no tienen nada más Nada más Porque recordemos Que alien depredador No existe No existe nada más Que alien uno Y alien depredador Uno y depredador dos Por favor No metas a alien acá Perdón, perdón Me enjuego la boca Sí Entonces De esos Restos que tienen Un casco Una lanza Y el depredador Deducen que ellos vienen acá Porque van a ser un festín Cuando la raza humana Se distinga ¿Dentro de cuándo dijo? Entre un par de generaciones Ya no se intenció El moreno Entre un par de generaciones La tierra se acaba Así que ya están viniendo Los depredadores Para hacer fiesta Esa es la deducción Que hace Entonces Como es lógico Cuando la otra nave Llega Por la señal del chivolo Llega Una nave XYZ Supongo que Buscando al depredador inicial O porque Vienen acá de rato Porque dicen que ahora Están viniendo acá de rato Sí Pero vienen más seguido Pero tú me has dicho Que vienen en el ochenta y pico En el noventa Estamos en el dos mil dieciocho ¿Cómo que vienen seguido? Están viniendo seguido Sí lo mencioné Ah, has visto que hay naves Dando vueltas Ah, ya, ya Ya hiciste los cañones Para bajarte las naves No, no, para nada Están investigando Están investigando Entonces En ese momento Todo se comienza a prender Se prende el casco Se prende el brazalete Se prende el monitor Del depredador Y comienzan a aparecer Letras abajo Con subtítulos En depredador No sé ¿Para qué sirve eso? No Todo se comienza a prender Incluyendo Al depredador O sea, aparentemente El depredador También tiene un chip Adentro o algo así Y se despierta Porque cuando hay una señal Mecánica de algo También el depredador Se despierta Que es orgánico Hasta donde tengo entendido Se despierta Y estaba echado pues En una especie De mesa de operaciones Donde había Un montón de soldados Rodeándolo Y los doctores Que estaban encargados De analizarlo No lo habían abierto No lo habían cortado nada No estaban analizando Ninguna parte de su cuerpo Simplemente estaba echado El intacto ahí Echadito Contemplándolo ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Que este depredador Al momento de que Comienza a bajar la nave Se despierta Y lo único Que lo tenía sostenido Eran un par de ligas Porque, ¿sabes qué? O sea, yo no vi nada Ahí El depredador estaba echado Dormidito ¿No? No cadenas, ¿no? Le comienzan a disparar Todo el mundo Ah, y la primera orden es Agarrenlo Que no se mueva Y dos doctores Se le tiran encima ¿Y qué es lo que pasa Con esos doctores? Dilo, por favor Los parten tres, pues Obviamente Los parten tres GOR gratis GOR gratis Por todos lados Ahí el depredador Se despierta Y comienza a repartir leña Por todos lados Los arranca Los despedaza Los tira Los revienta Contra la pared Le disparan 800 balas Porque hay un montón De metralletas Su cuerpo es resistente A las balas Eso no sabía O sea Cuando finalmente Logra escapar Porque la chica Este Ah, y viene lo de la chica Qué vergonzoso Ajá Agárrense Este también es bueno Hay un doctor Hay un doctor ahí Que es uno de los principales Parece el nerdcito Del laboratorio Sobrevive a este ataque Brutal del depredador Que está tratando De salir de este sitio Donde lo tenían enclaustrado Agarra pues el casco Y las cosas que tenían Que habían recuperado Los científicos Que tenían la armadura Pero le faltaba pues El brazo Y el casco Pero se pone uno De los cascos Que tenían ahí Porque recordamos Que tenía uno Y inmediatamente Se conecta Con el otro Wi-Fi Se conecta con el otro Sí Y comienza a ver Lo que está en el otro No sabía que tenían Contor remoto No sabía que tenían Contor remoto En fin Puede ser Es tecnología Tienen red Perfecto Comienza a ver Va Sale el depredador Completamente uniformado Con todas sus armas Menos esas partes Que decíamos De laboratorio Y la chica Se salva por un pelo Porque se desviste No sé O sea Se desnuda Para que el depredador La mira Y se va Y se va No la mata A pesar de que Todo lo demás El científico Los científicos Que lo tenían agarrado No tenían nada Eran inofensivos Aparentemente La ropa Es una amenaza Para los depredadores Sí Por lo visto O como tiene ADN humano Le gustó a la chica Dijo No Mejor no Todavía sirve O algo así Porque ¿sabes qué? Fue tan idiota Ver que la chica Estaba ahí lista Para que la descabezara Porque sí La mira Y se va Sí Tranquilamente Se va porque sí Sin explicación argumental No hay nada La chica deduce Que es porque no tenía Nada que lo amenazara Exacto Pero hay un montón de gente Que la descabezó Y tampoco lo estaba amenazando Entonces al momento Que está tratando De salir del laboratorio Esta chica Esta científica Se ve con el otro científico El que te había mencionado Hace un rato Que era aparentemente Pues el que estaba Encargado de analizar No, no el moreno Sino otro Y él estaba herido ¿No? Y le dice Que no escape Como diciendo Atrápalo Que no se vaya Y la chica Se vuelve En ese momento Agarra un arma Y dice Tengo que detenerlo Yo misma soy Yo En este momento Estoy en un laboratorio Veo una cosa De dos metros y medio Llena de púas Llena de Ay, el depredor Muerde ahora Ah Muerde y arranca cosas Se vio bacán Se vio bacán La primera vez Porque era como La reacción instintiva Del depredor Cuando se ve Claro, como un humano Que muerde Sí, como un humano Que muerde Pero después Lo vemos que lo usa Otra vez Y o sea Estos depredores Son mordedores Cosa que no había visto jamás Nunca había visto jamás Porque aparte No es muy elegante Para un cazador Intergaláctico O sea No, o sea Que nivel Mordiscones En serio Que siga Patadas Tal vez En fin Entonces La chica Ve a este depredador Un monstruo inmenso Que a un militar Le ha aguantado Dos cacerinas de balas De metralleta automática Lo ha agarrado Lo ha estrellado Contra la pared Y lo ha reventado En tres Esta chica piensa Que tiene una oportunidad De tenerlo de alguna manera Con un dardo tranquilizador Sí Eso fue lo peor Esta chica Esta chica no es nadie Esta chica es una chica Que la eligió a alguien En algún momento Por una estupidez Es que por una tontería Dice que les cogen Que una carta Al presidente Una tontería Que borramos Que hacen esta parte Terrible Una explicación Tontísima De por qué Era una chica XY Que sabe Acerca de Cosas científicas Punto Es todo Hasta ese momento Ella nunca estuvo En nada del gobierno En nada del ejército Es una chica Que estaba cruzando la pista Y le dijeron Oye tú sabes algo Acerca de biología Vente acá Y ve eso Y se siente en ese momento Cuando ve que toda esta cosa Explotada Y este depredado Está corriendo Se siente en la necesidad De defender ¿Qué? No sé No sé ¿Qué pretendía hacer Cuando se viera cara a cara Contra este depredado? Detenerlo Y seguir estudiándolo O se envalentonó Porque no le hizo nada La primera vez No sé Yo hubiera corrido Yo hubiera corrido Cualquier ser humano normal Hubiera salido corriendo Pero obviamente Teníamos que seguir la historia Para esto Nuestro héroe contemporáneo Ay Dios mío Era el único Que tenía información Acerca del depredado Y la chica Le había pedido Que este pata Fue entrevistado por ella Para averiguar más datos ¿No? Entonces El transporte Que estaban llevando Una serie de gente Que aparentemente Tiene problemas psicológicos Por la guerra Por qué sé yo N cosas Muy graciosas todas Él estaba incluido Dentro de este grupo Y entonces se salvan O sea Hacen un llamado Hacia el camión Que lo estaba transportando Y se desvían Hacia el laboratorio Para llevar este pata Para que sea entrevistado Y justo en el momento Que están entrando al laboratorio Pues ven que el depredado Sale por los techos Saltando como un loco Hacen N chistes Acerca de que Si te creían o no Que era un Que habías visto Un alienígena o no Hay N chistes Ahí es donde comienza La sección del humor De depredador De depredador Chiste tra chiste tra chiste Cada personaje Hace más chistes Que el otro Entonces en ese momento El depredador Escapa del laboratorio Y esta gente Se da cuenta De que efectivamente Hay un extraterrestre Ya le creen Al francotirador A nuestro héroe De que De que existen Estas criaturas Y ahí en ese momento Es cuando se une El héroe Con la científica Y empieza ya A pasar cosas más Más vergonzosas Todavía La científica Sigue buscando El depredador Toda Ella está correteando Ella está correteando El depredador Y ojo Ella le sigue el paso O sea El depredador Es un monstruo De dos metros Que la pica Pero ella está ahí A solo escasos metros De él Tratando de apuntarle Con la bala Con el arma Con el dardo tranquilizante Los Los Marines El equipo élite Que acompaña Al héroe En esta ocasión Están en Toma en posesión Del auto Del camión Del bus Del bus Del bus Y están también persiguiendo El depredador Y se cruzan ya Con la chica Que ya está por dispararle Todo El depredador Responde al fuego Que le manda el héroe Con su escopeta La chica se para En la No salta O sea El camión está avanzando Y la chica Como estaba a una altura superior Salta sobre el bus Cayendo de pie El depredador está corriendo Delante del bus El bus está yendo A toda marcha 60 kilómetros por lo menos Correteándolo Así es Sale ¿Quién es? El héroe El héroe Sale por la puerta Y comienza a disparar Porque es un francotirador Ya lo han dicho Es un francotirador Pero está con una metraneta Disparando como un loco Sí Porque no puede darle Bueno pero no entiendo Porque esa es la corretadera La chica en ese momento Cae en el techo Y sus zapatos Que tienen un hu Hacen que no se mueva ahí Está ahí Dispare O sea Con dos movimientos Que ese camión El héroe Se cae Se cae Se cae robando La chica no se mueve Está pegada en el techo El héroe se cae Cuando el depredador Responde el fuego Y huele a la llanta Del bus Y la chica sigue arriba La chica sigue arriba Pegada Esta chica que está Pasando un parro Hace 5 minutos Sí Que es una marine también Y bueno Se detiene El depredador sigue corriendo Ella le quiere disparar Y se dispara Y se le dispara A sí misma Hay una escena muy graciosa Ah Sumamente graciosa Acerca de que no puede mover el pie Ella Y vienen los otros militares Vienen a llevarse No 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 Falta Falta el remate Del chiste Por eso Ahí vienen Es que vienen ya los soldados A encontrarse con la científica Y el morenaje Del morenaje malo El científico Morenaje malo Le dice Mátenla ¿Por qué? No sé No Te faltó el remate Te faltó el remate de chiste Sí Claro Cuando la chica Quiere bajarse Yo te agarro Yo te agarro No pero eso es después Cuando la quiere rematar Tiene razón Ella malogró este chiste Es que tienes que contarlo en orden A ver La chica está arriba Se dispara con el dardo en la pierna Se duerme la pierna Hace un par de chistecitos De que no puede caminar La sala Se mataba de risa En ese momento Porque Esto era muy gracioso Sí Entonces Estamos viendo el depredador Recuerdo Ya los héroes se habían llegado Habían bajado del bus Estaba Ya había llegado nuestro héroe nuevamente Se había recuperado De la caída que había tenido Y le dice Baja Baja Inmediatamente Yo te agarro Yo te agarro Pero salta Y la chica no se animaba Porque estaba con su pierna mala Finalmente Comienzan a llegar los soldados A capturarlos otra vez Bueno Y en ese momento Hace el remate De chapulín colorado De que la chica salta Y el otro voltea Porque justo en ese momento Se distrae Y sale corriendo Y se ve que la chica Cae como un saco de papas Contra el piso Contra el piso La sala estalló en risas Una escena digna De cualquier película de depredador Obviamente Perfecta Encajó Como anillo al dedo Y yo le preguntaba aquí a Neo Cuando esté sinvergüenza De Shane Shane Black Shane Black Que también es el escritor De este despropósito Estaba escribiendo En sus noches de... Con otro truán El que quedó Porque tiene doble cura Por escritor y por director Pero otro granuja También metió pluma en esto Estaban escribiendo La historia Dijeron ¿Sabes qué? En esta parte Metamos un chiste de chespirito Ahí está Dime ¿Cómo dedujeron eso? En sus cerebros Que estaban fumando En ese momento Que se estaban metiendo Para meter un chiste De chapulín colorado En una película de depredador Con qué vergüenza lo hicieron Sinvergüenza Sí, sí Te lo digo Ojalá que me estés escuchando Shane Black Eso es sinvergüenza Tú y el otro Que ni siquiera No quiero ni siquiera Porque la presencia Es un nombre Pero voy a buscarlo Para casarlo Con el depredador Con el depredador Con un depredador de verdad Como Para que sepan Cómo es un depredador Bueno Y hacen el remate ridículo Bueno Finalmente El negro El malo Le dice ¿Cómo se llama? Mátela Porque sabe demasiado No sé por qué Porque hace un rato Le estaba alabando Por su labor Porque sabía Lo único que pasó Es que el depredador Salió corriendo La chica No se estaba yendo No estaba desertando Estaba yendo a capturarlo Es más Se estaba yendo a capturarlo Porque el otro Le había dicho Oye captura Lo dije Se tomó muy a pecho A pesar de que Solo segundos Se había dicho Yo de acá me las pico Porque no tengo nada Que hacer en este laboratorio Yo no conozco a nadie Yo no sé quién es este depredador Inmediatamente después El otro La tipa se pone Se pone pechón Y sale corriendo Atrás de él El malo le dice Mátela ¿No? ¿Y qué pasa? ¿Por qué? No sé ¿Por qué la tenía que matar? No sé No lo sé Es para demostrar Que Pate es malo Nada más Es malo Entonces en el momento Que lo van a matar Ahí cuenta tú Ya pues Están para matar Y el héroe Con todo su nuevo batallón Ahí de súper cómicos Llegan en la moto Y golpean al Dwarfín Que estaba Apuntando a la chica Y la chica se monta En la moto Y se van corriendo Bueno se van en la moto Se monta de la forma más ridícula Que pudo Porque todo tiene que ser gracioso Prácticamente abrazándole el pata Con las piernas al aire Sí Todo es gracioso Sí 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 Ahí Ya de arranque Ya tenemos malas cosas Que estaban pasando De comedia Y acá Y la chica Y la chica está jato Claro Se ha dormido Se ha quedado Con el lado Se ha quedado dormido Obviamente Y pasa La escena de la escena de Blancanieves Porque te quisiste matar Porque te quisiste matar Buscándole un trasfondo A cada personaje Que eres necesario ya Porque al final No me importa la vida de ellos Está bien Cuéntame un par de detalles Para Digamos que me entristezca Cuando lo mate Pero comenzaron a profundizar Psicológicamente Este 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 Nebrasca Le dice No no Miento El El héroe le dice a Nebrasca ¿Tú crees que podemos confiar Que estén solos con la chica? Pero son soldados Son soldados Tienes que confiar en ellos No Son soldados No 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 Dicen No les llama la atención Las mujeres dormidas Eso fue ¿Qué? No 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 sé No 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 comentemos eso Ya sigamos avanzando ya Digamos que Lo escribió el mismo Que escribió el chiste El Chapulín Con lo hace 5 minutos Ya digamos Digamos Y de ahí Están mirándola Están mirándola Que despierte Porque estaba por despertar Que despierte Y le habían hecho regalos Si Le habían puesto regalos alrededor Como si fuera Blancanieves Generalmente Le habían puesto regalos alrededor Y diciendo Mongadas Tras mongadas O sea Y encima De ahí viene la La parte de las apuestas Oye Y el chiste que duró Media hora de reloj Cuando la chica se estaba tratando de ir Y el pata que tiene Tourette El desvergonzado Pobre Punisher El pobre Punisher El primero ¿Cómo se llaman? No me acuerdo No me acuerdo El de The Mist El de The Mist El Punisher de The Mist también El Punisher El del segundo Porque el primero es El del hombre Ah no ya El segundo Punisher El que no le gusta mucha gente El personaje Por atrás Que le dan Que le dan Tourette Tiene síndrome de Tourette Es vergonzoso El personaje tiene unas líneas Espantosas Horrendas Chistes Horrendos Pésimos Pésimos Y la actuación que hace este pata Es Terrible Lo hemos visto en mejores situaciones Y en este caso el guion Es horrenda la actuación Es horrenda la actuación Es horrendo el personaje Es horriendo el guion que le dan Todo es horrendo Y cuando ya ves que la cosa va terriblemente mal Comienza el chiste de por atrás Cuando la chica se está tratando de ir Que dura Media hora Dura el chiste Repitiéndose uno Contra otro ¿Por qué? Pareció un chiste de risas y salsa No, peor Pareció un chiste ¿El tornillo? No No Pareció un chiste Terrible el chiste Un chiste que yo te digo Tú me dices, tú me dices Yo te digo Abodicostelo Mal Mal Abodicostelo mal Así Y dije ya Ya hizo el chiste Por atrás La chica le entendió Lo que tenía que entender Y todos se hacen burlas Acerca de eso Ya, ya me reí Seguía 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 Un chiste Y los dos hablaban a la vez Como cualquier comedia Esta de situación Que ves en la televisión Eso Metido En depredador En una película de depredador Es inaceptable ¿No? Es inaceptable Sí Finalmente toda esta tontería Es para que se una Es para convencerla Que se una Al equipo Como si no supiéramos Que iba a pasar finalmente Sí Pero La deducción es que está Más segura con ellos Sí Hay un depredador Que la está buscando Aunque ella aparece No, no, no Los soldados del laboratorio Lo están buscando Quieren bajarse al depredador ¿Por qué? Hasta ahora no me lo explico No sé Yo tampoco sé Lo querían buscar Ah, porque mató Porque mató el escuadrón El pata pues Por eso lo estaba buscando ¿No te acuerdas? Mató a mi escuadrón ¿No te acuerdas que lo dijo? ¿Quién? ¿El héroe? ¿Quién mató el escuadrón? ¿El depredador no mató su escuadrón? No, la chica Ah, la chica La chica porque se une a ellos Se une a ellos La lógica es porque la querían matar Ajá ¿Por qué la querían matar? Ah, porque no se sabe No sé por qué A quien querían matar Eran a estos desertores Sí Ellos son los que Los que están No eran los desertores Estaban con problemas Psicológicos Pero desde el momento Que se escaparon Son desertores Todos Todos Los héroes Es el ejército De los Estados Unidos Estados Unidos Estados Unidos Estados Unidos Están analizando depredadores Para defendernos O algo así No se entiende tampoco Estos soldados Cuando se escaparon Además mataron gente Sí, mataron un montón de gente Mataron gente Entonces Son unos asesinos desertores Sí Están locos Sí Hay que bajárselos Sí que sí Entonces ¿Qué hace esta científica Uniéndose a esa banda Pero es que ella no sabe Que ha matado Esa pandilla de desequilibrados Sí, literalmente Nunca mejor dicho Desequilibrados Ya, ok Se unen y van a la casa del héroe Porque supuestamente Ahí a bien llevan las cosas Pero para esto El chiquito ya había hecho Su asesinato Ah, sí Ya el chivolo La había matado Y cuando llegan a la casa La mujer le dice Que ha ido a A recoger caramelo Con el traje depredador No sé No, creo que ni le prestó atención A la mujer cuando se va No, porque aparentemente El chivolo se manda solo, ¿no? Sí Cuando un niño Es autista Sí, exacto O algo así Sí La mamá estaba en su casa No sé Y el niño estaba Pidiendo caramelo Solo en la calle Sí No vio ni cómo salió Nada porque o sea El chivolo salió con el cascote Había impuesto Y con el brazalete Había impuesto Yo diría, bueno El chivolo es muy inteligente La mamá, este No confía en él Pero en algún momento El chivolo le había dicho Después, a pesar de que Tengo la máscara Van a saber que soy yo Oye, si es que mi hijo Me dice eso Yo no lo dejo Algo le está pasando Sí No, entonces algún problema tiene Pero no El chivolo se manda solo Está dando sus vueltas Y la mamá sabía De noche De noche De noche ¿No? El chivolo ¿Cuántos años tendría? Que es siete, ocho años No tiene más Entonces Llegan los soldados De nuestro héroe Y se dan pues Con que el chivolo Se ha ido De la casa A pedir Halloween Y cuando busca En la caja Que le había enviado Por correspondencia Se cuenta Que falta todo Entonces asumen Que el chivolo lo tiene Correcto El chivolo está paseándose Con eso Ya mató a gente Y está tratando De salir De caminar Por toda la ciudad Como un loco Aparentemente Se resiente por algo No precisamente Porque acaba de matar Un pata Sino porque El sonido Que hizo la explosión Le afectó Lo asustó Lo asustó Como lo asustaron En el colegio A unas escenas antes Y también se tapa Las orejas Y qué sé yo Entonces decide Caminar como un loquito Hasta el colegio Para esto Y se mete al campo De fútbol americano No sé Que haría ahí Deambular Es un niño Con problemas mentales Ya había llegado El depredador El segundo depredador Ya había llegado Ya había Había llegado Con dos perritos Dos perritos Son perritos Son perros depredadores Son perros de casa De uno puedo decirte Que a lo mejor Son perros de casa Pero el otro Es un perrito Y ahora van a saber Por qué Llega con dos perritos Que aparentemente Se peinan En la misma peluquería Porque los dos Tienen los mismos Dreads Los mismos dreads La chica Inmediatamente Cuando los ve Deduce Que esto acá Es natural Es todo un sensor Obviamente Claro ¿Cómo sabe Que es un sensor? No sé Bueno Eso después La cosa es que Ya había llegado El depredador con sus dos perros Para darle caza Al otro depredador ¿Y cómo los hace buscarlo? Agarra una tela Agarra una tela El depredador El grandote Y los hace buscar O sea son perros Son perros Es evidente Que en todos los planetas Hay algún tipo de criatura Que es como un perro Que van en cuatro patas Les hace soler cosas Y buscan Y buscan Y buscan Y se parecen a sus dueños Sí Cerrado Un perro Un perro Un perro Entonces El papá que está en la casa Este Tratando de De averiguar Que ha pasado Con el equipo Que había mandado Deuce porque tiene que buscar Al chiquillo Porque los tiene Y dice Yo sé dónde puede estar Porque es su papá El papá que había estado Alejado del hijo Por bastante tiempo Porque la mamá es lo que dice O sea tú no estás aquí Es más están divorciados Aparentemente Ya no vive ahí Pero él sabe perfectamente Cuál es el lugar preferido De su hijo Entonces va a buscarlo Por conveniencia el guión Va Sabe dónde ir Pero para esto Tiene que convencer Otra vez A su escuadrón Para que se le una Y ya para darle casa Al depredador Porque está yendo a buscar a su niño Porque está yendo a buscar Yo tengo que ir a buscar a mi hijo Y en consecuencia Tengo que matar a ese depredador Ayúdenme ¿No? Hacen El segundo festival de chiste Largo Chiste tras chiste Tras chiste Con la mamá Entre ellos El otro Contra el otro Que esto Que me siento Que los cuadros Sí Que los cuadros Que me paro Que me siento Que voy Que no voy No voy Pero sí voy No, sí Y la sal Toda la sal Estallaba en risa Tras risa Tras risa Una maravilla La comedia del año Sí Finalmente Todo era de esperar Todos van Todos van A detrás del chiquito Una pregunta ¿De dónde sacan Todo el armamento Que tenían? Obviamente Todos los militares En Estados Unidos Tienen un arsenal En su cochera En su casa Sí Porque ya no vivía con ella También es lo peor Ya no vivía con ella Pero él tenía todo Guardado a sus trastes Sí Qué mujer tan comprensiva Aparentemente lo detestaba Porque apenas recibió Una diamaca Y le cerró los ojos Pero cuando lo presenta Da todos sus logros militares De la A a la Z Ridículo Todo eso Sí Todo eso es ridículísimo Hacemos rápido El depredador llega Donde está el chiquito En la escuela El chiquito ve los perros Primero llegan los perros Tienes razón Primero llegan los perros Porque han olido ¿Qué han olido? No sé Le olieron una tela Pero han llegado Donde está el chiquito El chiquito lo que tiene Es el casco Y el brazalete ¿Por qué los perros Llegaron ahí Después de oler Una tela Que no sé qué era Primeramente No tengo tampoco Ni la más remota idea Hay que mandarle una carta Al escritor Para que no se explique Porque no entiendo nada El casco aparentemente huele Sí ¿No? Tiene el aroma impregnado Tiene el aroma impregnado Del depredador ¿A qué olerá? No sé Es una duda que tengo Llega el depredador Llega, perdón Los perros del depredador El chiquito se asusta El perro se lo va a comer O eso parece Y en ese momento Llega los seres El papá con su cuadrón Mecha mecha Se baja el papá A uno de los perros Con un balazo Con una granada Sí Le dispara con una especie De lanzagranadas Y no hace nada En ese momento Pero después explota Y después explota Raro, ¿no? Ya Bueno Puede ser que La granada no estaba bien Y después explotó Ya Explota Explota el perro Y uno de los dos perros muere Y al otro perro Nebrasca O el otro moreno No me acuerdo cuál Nebrasca Nebrasca Son pechón Quien sea Uno de los cómicos Ambulantes Se acerca Y comienza a dispararle Y a dispararle En la cabeza Y por acá Y por allá Hay chistes de eso O sea, también eso es una gracia Porque hasta las muertes Son graciosas Todo tiene que ser una gracia Le dispara Y no muere Que el otro Que gracioso Como le dispara Y finalmente Aparentemente Hasta que le da un balazo Viene el otro Y lo mata Y ya Listo Se libraron No, pero no lo mata Porque A los pocos segundos El perro depredador Y el perro depredador Grande como viene Espérate Falta eso Justo después de eso Le da el balazo En la cabeza Al perro depredador Dos El perro cae Prendido, ¿no? Ya está muerto No, se para los dos segundos Y empieza a caminar Y Esparco, dime por favor ¿Cómo es que empieza a actuar Este perro depredador? Aparentemente Después de darle balazos En la cabeza A un perro depredador Le cambia la personalidad Hace un segundo Está tratando de comerse al chiquito O por lo menos eso parecía ¿No? Porque se veían dos perros fieros Y es más Los había mandado su jefe A perseguir Y matar ¿No? Porque ¿Qué otra cosa pueden servir Dos perros de casa? Para agarrar a la presa Llevarla del cuello Donde su amo Para eso sirven Pero este Este perrito Le dispararon un balazo En la cabeza Y mismo Wolverine Después del disparo Con la bala de Amantium Se convierte Se convirtió Se convirtió en Lassie Y en ese momento Comienza a seguirlo O aparentemente Porque yo no vi en ningún momento Que lo subieran a ninguna parte Pero el perro no aparece En el costado de ellos Y se vuelve su mascota Y recoge cosas Le tiran una gran Lo recoge Es la mascota del grupo De la nada Un perro depredador Que acaban de conocer Ya, el perro Se va Se va por un momento Y ahí aparece El depredador 2.0 El gigantesco ¿Y cómo se encuentra con el primero? ¿Y cuando el primero Cómo se encuentra? El primero se encuentra Que se llevan a mechar Sí, se llevan a mechar ¿Cómo se encuentra con el primero? Tienes razón ¿Sabes qué? No importa Sí Se encuentran No, ahí mismo se encuentra El primero El perro No importa Se me echa el depredador 1 Contra el depredador 2.0 Y el depredador 2.0 El gigantesco Lo mata Que va sin nada Sí Va sin armadura No, o sea Pecho por completo Ese sí es un cazador Porque va sin armadura Sin nada Va a cuerpo Yo no le veo Ni casco puesto Sí, ni casco Suponía que ellos necesitaban eso Para respirar Pero está en la tierra Sin casco Ya, total Es que ya se han acostumbrado Tantas veces han estado viniendo Ya hemos contaminado tanto Que ya pueden respirar mejor Por supuesto Y ahora los depredadores Pueden respirar en la tierra Sin ningún tipo de problema Aunque bueno También en los otros depredadores También cuando les quitamos el casco Están igual Ya tiraban Ya, bueno Pero es bacán Que se quita el casco Claro Tenías el casco Toda la película Y después Obviamente el depredador 2.0 Es un muñeco en CGI Horrendo, ¿no? Sí Por un segundo Pensé que hubieran Utilizado el pata de It Pero no Tampoco Ni eso No, no, no Es un CGI Espantoso Ya, se me echan Y como que lo asimila Cuando le arranca Claro, le arranca la cabeza El depredador 1.0 Y Como que lo asimila La chica No te acuerdas que dice Le arranca la médula Que lo asimila Una cosa Y no te acuerdas Que le sale una parte más En el cuerpo Y si fue eso Después para qué sirvió No sé Si no para nada Aunque hubiera sido para eso Yo lo interpreté Como que le arranca El cráneo Y lo muestra Lo levanta Como así El depredador Como signo de victoria Bueno Como signo de victoria Le arranca la médula No, y lo tiró Como cualquier cosa Lo tiró Le arrancó la cabeza No, le changa Creo en la cabeza Lo golpea primero la cabeza Pero después Ah, ya me acordé Llegan los perros Todo bien bacán Y después llega El depredador 1 El depredador 1.0 Y los empieza a perseguir En la escuela Lo agarra el héroe del cuello Y el héroe como que va A negociar con él Porque mira Acá tengo lo que tú quieres Ah, sí Por un momento dije Falta que se vuelva su amigo Sí Parece que va a haber una alianza Pero no Aparece el depredador 2.0 Lo deshace Porque lo revienta a golpes Y de ahí le arranca la cabeza Y Los marines El equipo elite Trata de Bajárselo Pero no pueden Así que huyen Se van Se van Y ahora ¿Qué es lo que se hace? El depredador 2.0 El depredador 2.0 Va a la casa Del chivolo ¿Te acuerdas? Sí, claro Que ya está la mamá Con todos los soldados Porque ha llegado Aparentemente El moreno, el malo Con sus soldados Ha llegado siguiendo Pues al rastro Esto es impresentable Han llegado Y la tienen a la mamá Ahí amenazada La mamá también hace chistes A partir de ese momento Tenemos un par de chistes Muy graciosos Y en ese momento Llega pues el depredador Y se los baja Sin ningún problema Es más El depredador Tiene que estar encobrado En la casa Porque es tan grande Sí, se va agachadito Lo descabeza Porque está en el sótano Claro, está en el sótano Y ahí ¿La mamá vive? Sí, ¿no? Sí, la mamá no le hace nada No le hace nada Las mujeres tienen Cierta preferencia En esta película Y comienza a mirar Todos los alrededores Y ve pues Todas las cosas Que estaba haciendo el chibolito Y reconoce No sé cómo es que Al final termina De que tiene que ir Oye, fue genial Eso que cuando el otro depredador Sabe a dónde buscar Al chibolo Porque ¿Cómo encuentra el depredador 1 Al chibolo? Cuando ve a través del casco Conexión con el otro casco Ve la dirección De la casa El nombre del chiquito Y la dirección Eso es suficiente Para que el depredador Vaya directamente Hacia donde está ahí Esa es la explicación Que nos da el director De cómo un depredador Ubica A esta presa En específico Que es el chiquillo Claro Viendo la dirección ¿Entiendes? Y quiero que me digas Cómo es que un depredador Si ahorita te paso a ti La dirección del planeta depredador Para que encuentres a este depredador Dime tú ¿Cómo diablos vas a deducir? No tengo nada mal Maldita idea Porque o sea Es ilógico por completo No Un radar o algo No No Es lo que hace este segundo depredador También Como no es mejorado No Saben mejor Entienden más Claro Entonces ve también El nombre del chiquito Y deduce que es el niño DEDUCE TODO Y va a buscar Ahí se va Mecha con el depredador Y se va a hacer No sé si es ahí O es después Ya no sé Ya La cosa es que Los depredadores Leen Leen inglés El papá El papá se arruinó con su hijo Logran escapar Y se van A una granja Una granja Una cosa así Y ahí es cuando Empieza un nuevo ataque No Ahí nuevamente aparece el perrito El perrito los busca Los sigue Y vemos que el ejército Del ¿Cómo se llama? Del Científico Moreno Llega con ellos Para decirles ¿Qué? ¿Para qué van? Los científicos No me acuerdo Porque tienen que ir Sí Porque tienen que ir Porque los están buscando Están buscando a estos Desertores Están buscando a la científica Están buscando al depredador Porque Ah claro Porque siguen buscando Los artefactos que tiene el chivolo Porque tiene el casco Y tiene todavía El guantelete Llegan Los Los reducen a todos Y ¿Qué es lo que pasa? Los llevan a capturar Los reducen Como en toda película Los reducen Al chiquito se lo llevan Se lo llevan Porque el chivolo Era el único Que podía descifrar El lugar exacto Porque estaba dibujando En un papel El mapa ¿De dónde estaba? La nave Ahí nuevamente Vuelve a ser autista Porque no habla con nadie Y empieza a dibujar Empieza a dibujar Empieza a dibujar O sea Entra el autismo Y comienza Y comienza a decir groserías También Todo el mundo Habla groserías En esta película El chivolo me sorprendió Que o sea Hay una puerta donde Habla una grosería A cada rato No tiene sentido No tiene ningún sentido Pero todos hablan groserías De forma gratuita De gratis Sí Ya ¿Qué pasa? Que logran encontrar La ubicación de este ¿Cómo se libera La científica Que la tenía Ah ¿Cada la científica? Sí O sea Un militar Uno de los seguidores Del científico No seguidores Es su ejército Es el ejército De Estados Unidos Es la autoridad Ya la autoridad Le dice Mátala Ya no nos sirve ¿Por qué no se? Hasta ahora no se Sí Ya tampoco Lo distrae el perrito Claro Porque el perrito Ya era su mascota Entonces justo en ese momento Que le van a dar El balazo en la cabeza El perrito regresa Un solo soldado Como siempre Regresa Pero justo el perrito Estaba ahí Y le había devuelto la granada Que la chica había tirado Porque el perrito Para vomitando cosas No, no, no No fue la vomitando cosas Sino que la chica había En una escena antes había Para hacer que se vaya Agarra una granada Y la tira Ojo no la activó Simplemente la tiró Para que el perrito Vaya Busca, busca, busca El perrito va Desaparece Y convenientemente El perrito regresa Justo cuando le van a meter El balazo a la chica Y bota la granada Que había tirado El soldado se distrae El soldado obviamente se asusta Y empieza a disparar Pero es un ser humano Y ves un monstruo Y empieza a disparar Y además tiene la cabeza De un depredador Claro Empieza a disparar Y la chica Agarra con su mano Que estaba desposada Y lo revienta Con una silla Le revienta la silla Le revienta la silla En la espalda Listo, está reducido Ya está reducido Ya, ya puedo decirte No, lo que hace ella Esto no lo he visto Ni en el zoo Agarra la granada La quita Quita el seguro Se lo pone en la espalda Y ella No sé cómo cuenta En los segundos Es su tontería Trata de salir corriendo De ahí Pero es tan inútil Que se tira Porque está en un segundo piso Se tira Claro, es como un altillo Claro Y la silla se engancha Los pedazos de la silla Se enganchan en el borde En la barda Y explota dejando Reducido a nada Al soldado Que le iba a matar Obviamente Por órdenes de otra persona Está bien, está mal Sí, pero Dime tú ¿Tú lo harías? O sea, ¿una granada? ¿En serio? ¿Tú volarías a alguien? ¿Qué actitud terrorista es esta? Sí Es que fue demasiado O sea, yo también me quedé Como que ¿Qué? O sea, ya El chivolo Vuela a una persona La destroza Sí Y no queda ninguna secuela a eso El chivolo no dice nada Nunca menciona que Sí, no maté a alguien No, no, no Lo ha volado En algún momento dije El chiquito no se ha dado cuenta Porque estaba de espaldas además No se ha dado cuenta De que es lo que ha pasado Pero después hay una escena En que el chiquito le explica a su papá Cómo funciona el equipo Golpea y dispara Él sabe perfectamente Lo que pasó en ese momento Y sabe que mató a alguien Entonces sabe perfectamente Que mató a alguien Pero no Total Convenientemente Y ahora viene la científica Y le mete una granada A un soldado Y lo vuela en pedazos Y estos son los héroes Sí Ya bueno Los héroes se liberan Y dicen Tenemos que ir a este ¿Suponías que no se iban a liberar? No, obviamente Se iban a liberar Y yo dije Y mi pregunta hasta ese momento es ¿Por qué no muere ninguno Estos miserables hasta ahora? Sí, es que en serio Eran indestructibles Ninguno De ellos había muerto Para esa altura Digamos, comparando Aunque, perdóname Arnold Este Comparamos con la primera A esta altura de la película Solo quedaba Arnold Ya vivo Enfrentándose al depredador No, acá Todo el equipo élite Que tenía el héroe Seguía vivo Ninguno Ni siquiera un rasguño tenía O sea No puede ser Todos intactos Todos intactos Ni siquiera habían perdido miembros O sea, nada Con los datos que les había dado el chiquito Ya los malos podían haber llegado Ya habían llegado a la nave Se demoraron creo Y el equipo O sea, porque solo habían capturado A la mitad del equipo élite del héroe Habían ido a conseguir transporte ¿Y qué transporte consiguen? Un helicóptero de un canal de televisión Sí, una cosa así Que no sé No importa No importa Acá ya estamos hablando Tontaríme Ya, pero ¿Cómo? Quiero que me explique Esta es la parte buena ¿Cómo es que logra andar Con la ubicación De esta nave del depredador? ¿Por el plano de chiquito? No No, no, no Estoy hablando del equipo Del papá De los soldados élite del héroe Dijo que él podía Llegar a la frecuencia Del otro helicóptero Que iba a llegar Y que los podía seguir O sea Otra sin razón Y cuando van ¿Quién los acompaña Cuando están yendo al helicóptero? Abajo Corriendo Ah, sí Y te acuerdas el detalle De que Se escucha un helicóptero que llega Pero no cuando llegaron los malos El francotirador Dice Ah Viene un Con el helicóptero Modelo 3, 4, 5 Modelo 1, 2, 3, 5 De inyección De un motor Una descripción Perfecta Que ni siquiera Era de noche Todo oscuro Solamente se escucha el motor Y encima Hay un personaje Que te inventaste Estafador Que era especialista En piloto En piloto Y él no dice la línea Lo dice el francotirador Sí, o sea ¿Qué? O sea Shame, 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 shame Black ¿Qué te fumaste? O sea Esa línea Te equivocaste No debió haberle dicho el héroe Era para que lo dijera el piloto En fin Logra andar con la ubicación Pero el piloto en ese momento Se vuelve pues otra vez Otra vez retoma el personaje Y dice que van a seguir A ¿A quién están siguiendo? ¿Al depredador? No, están siguiendo Al científico Colonaje Al Al chivolo Al chivolo Al chivolo Y ahí es cuando Siguiendo al perro Comienzan a seguir al perro El perro es el que sigue al niño Pero yo vi Que la última Escena donde sale el perro Antes de que ellos Estén siguiendo con el helicóptero Esa es la escena donde la chica Huele al pata O sea El perro sale corriendo Por la explosión Se asusta Y comienza a correr Como un desequilibrado ¿Por qué? Escuchó una explosión Claro Se asustó La siguiente escena Es nuestro héroe Yendo a un helicóptero Siguiendo al perro Que está siguiendo al niño No sé por qué No, no, no De ahí Pero falta una escena Que es importante ¿Recuerdas que el héroe Se había comido algo? Ya Y obviamente Su sistema digestivo Ya funcionó Así que Tiene que ir al baño Han pasado días O sea El pedazo de metal Que se tragó Con el whisky Ya salió Ya siguió Su ruta natural Mira que yo no entendía eso O sea Ahora que me lo dices Sí, claro O sea Está la escenita Para que me ría también Obviamente De que acaba De expulsar la pelota Yo pensé que era un chiste más Pero claro Necesitaba eso Para hacerse invisible En algún momento Y justo Lo utilicen en este momento Llegan El chibolo Ya están los malos Ya están los malos ahí Ya tienen un traductor También para Oye Ya tienen un traductor Del lenguaje depredador Yo asumía que ya lo tenía Desde antes Si es que no te acuerdas Qué cosas es lo que tenían Este Hasta ese momento ¿Sí? Era solamente casco La lanza Y el depredador ¿Cómo hicieron un traductor? Supuestamente Lo tenían Porque bueno Por conveniencia del guión Ya tenían un traductor Del lenguaje alienígena Y El chiquito Era el único El chibolo El chibolo Era el único Que podía abrir la puerta Y el chibolo Entra Y había descifrado El sistema operativo Claro El chibolo Simplemente A este es el botón Y abrió un plum plum Abrió la puerta Los humanos Para nuestras computadoras Tenemos un sistema operativo Windows O Mac Para la puerta de seguridad Podemos usar Android Podemos usar un sistema operativo XYZ Aparentemente Los desperadores Solamente tienen uno Ah por supuesto Porque si Acá El chibolo Conocía todo Conocía ya Un erudito En lenguaje de programación Depredador Y abren la puerta Entran Y dicen Este es Lo que Han mandado Para poder Defendernos De los depredadores No sé Primeramente No sé De dónde sacaron La idea De que el primer depredador Venía a ayudarnos No sé por qué Lo primero que hizo Cuando se despertó Fue descabezarlos a todos Sí Y es la verdad O sea El depredador Lo primero que hizo Fue matar gente Después dedujeron Los únicos que sabemos Que este depredador Está huyendo De otra nave más grande Somos nosotros Los espectadores Que estamos sentados En el cine Ellos en la película No ven nada de eso Pero ellos deducen Que los está persiguiendo Porque algo venía a entregarnos Porque nos quería mucho Pero porque sí Te lo hice Sí Porque sí Nos regalan ese detalle Y acabamos de entrar a la nave Ven esa especie de cápsula Que está ahí Y dicen Eso es lo que venía a entregarnos Porque bueno Porque sí Y ahí es cuando Ya el papá El héroe Ya había organizado A sus tropas En cinco minutos Sí En cinco minutos Con una falsa lama Por otro lado Para distraerlos Mientras él Mientras él ingresaba Y él ingresa Invisible Y empieza Otro festival de chistes Acuérdate ¿Te acuerdas que Mata al asistente Del científico malo? Ya Lo mata Y dije Esto no tiene que ser Esto no puede Costar vidas O algo así Tiene la sinvergüenzura A estas alturas Cuando ya todos Han matado Hasta su hijo Ha matado a una persona Tiene esa sinvergüencería De decir Que esta operación No debe tener Bajas No debe tener muertes Y agarra Y mata Al asistente Del malo Del moreno Que está en ese momento ahí ¿Qué le hace? Le mete un balazo Le clava ¿Qué cosa le clava? El dardo Ah, le clava el dardo En el ojo Así O sea De gratis Así O sea El pata no le estaba haciendo nada En ese momento Y plum Le clava el dardo en el ojo Y suelta el chistecito A partir de ahora Ya no comienza a matar gente Y la sala se rió No, espérate ¿Qué pasa después Con los soldados Del Con el cuerpo de élite? Empiezan a matar a todos Todos los O sea Hay un montón de soldados afuera Que están escoltando El perímetro El perímetro de la nave Que ya está toda llena de barro No sé en qué momento Conseguieron todo eso Sí Ya está Todo Tienen Tienen cosas eléctricas también Sí Ya está allá Todo está instalado Porque es Estados Unidos Vamos Claro Entonces tienen todo instalado Y hay un montón de soldaditos Que están cuidando Soldaditos Recibieron órdenes Así como nuestros soldaditos Que están haciendo Servicio militar Los soldados que están en el braille Reciben órdenes De que cuiden esta zona Y sí Llegaron estos Enfermos Estos delincuentes americanos Estos locos De espalda Y por la espalda Sigilo Harto sigilo Como todo héroe Que recibe condecoraciones Porque todos son condecorados Ah sí Todos son héroes Pero por la espalda ¿No? El honor ante todo El honor ante todo Y los matan a todos Pero es que no los matan Con honor No les meten un balazo En la cabeza Que ya es una Les cortan el cuello Les cortan el cuello Los decapitan Los destripan Una masacre Para decir que La película es de gorro Es la única explicación Que encuentro Los soldados no estaban Haciendo nada más Que cuidar Los alrededores Nada más Ni siquiera les apuntó Las armas No, no, no Ellos simplemente Estaban ahí parados Dándole la espalda Porque se hace el perímetro Y vienen Y blum, blum, blum Y se lo bajan uno a uno Y hasta ahora No mueren ninguno De estos malditos criminales Sí Ya, llegó el momento Ya nos estamos acercando Al atraco final Por fin Menos mal Bueno, ya hacía Más o menos Unos 40 minutos Que ya queríamos que acabara la película No, o por lo menos Que comenzaran a morir Estos infeccios Sí, porque dijimos A lo mejor esta película Mejora cuando vayan muriendo Uno a uno Estos personajes No, no moría Ninguno hasta ahorita ¿Qué pasa? Llega el otro depredador El super depredador Llega el super depredador Toma posesión de la nave Obviamente Todos se escapan Bueno, toma posesión de la nave Entra Y manda un mensaje Todos se quedan afuera Y manda un mensaje Y manda un mensaje Como tenía convenientemente El equipo de traducción El depredador No solamente traducía texto También traducía voz También traducía voz Sí, agárrate Que esa tecnología es de punta Google hasta ahora no puede hacerlo Tiene años tratando de hacerlo Ellos en media hora lo lograron Sí Media hora Más o menos ¿No? En un inglés perfecto El depredador Dice su plan Con su estilo de voz Ah, y obviamente No es cualquier voz No sale la voz de la chica Que actualiza los antivirus Sí, sí No, en el En el de Siri No, no, no Es la voz de depredador Pero hablando en inglés Ah, tal cual Una maravilla de tecnológica Sí, sí, sí Seguramente la programó el chivolo Una vez que maneja todo Sí Entonces ¿Qué mensaje le da? El mensaje que le da es que Lo que va a hacer Que va a volar la nave Dime tú ¿Desde cuándo un depredador Va explicando ¿Sabes qué? A sus presas A sus presas A la gentuza Que él ve como animales a cazar Así es Explicándoles su plan No sé Voy a volar la nave ¿Qué más le dicen? Ustedes no merecen esta Ustedes no merecen vivir Y el único que vale la pena Es el apellido de Ah, sí El chivolo No, el apellido del héroe Es el apellido del héroe Y yo le digo Ah, sí Y me lo voy a llevar De trofeo Me lo voy a llevar De trofeo Ah, ya Se lo voy a llevar de trofeo Eso quiere decir Que le va a arrancar la cabeza Como normalmente Es lo que hacen los depredadores Este es un animal Este depredador El más moderno Es un salvaje Es un animal Sí Yo tengo que deducir Que es una evolución Porque la película Me dice que es así Pero yo no tendría por qué deducir eso Yo podría decir que es un depredador más grande Y salvaje Nada más Claro Pero este es un animal O sea, lo que tendría que hacer Es arrancarle la cabeza Primero te explica el plan De que va a volar la nave Ya estamos mal ¿Para qué te dice que va a explotar la nave? ¿Para qué? Ah, la verdad Tiene siete minutos Le voy a dar ventaja Para que escape ¿Qué? ¿De cuándo caga, men? ¿De cuándo caga? Entonces Ellos deducen Que a quien va a matar Es al héroe Ah, no Al que se va a llevar Al que se va a llevar Que va a ser su trofeo Es el héroe Es el fanaticador En ese instante Yo te dije Este, Neo Pero si el depredador Jamás ha visto Actuar a este A este héroe Jamás lo ha visto Toda la acción que ha tenido Ha sido con el otro depredador Ha sido con los perros Ha sido con los otros humanos Ha matado un montón De inocentes Pero Nunca lo ha visto ¿Por qué asume Que él es un buen trofeo? ¿Y qué pasó? Y yo dije No Obviamente No se está refiriendo a él Se está refiriendo al niño Y yo digo en ese momento El niño ¿Qué clase de trofeo Es para un depredador? Lo vio muy inteligente Porque dedujo Todas esas cosas Pero él no sabe Que dedujo todas esas cosas Quien sabe que dedujo Todas esas cosas Es el ejército Él es el que se ha dado cuenta El ejército es el que se ha dado cuenta Que es muy inteligente Y que sabe hacer todas estas cosas Pero El depredador grande En realidad No tiene mucha razón De qué cosas Lo que hace este chiquito Puede o no puede hacer No Pero Al saber menos del papá Yo asumo Que es Al hijo al que se quiere llevar ¿Y qué pasó? Entonces Por ende No me sorprende Que el sorprendente giro Del final Sea que Sea que Al que se quiere llevar En realidad es el niño Y no al papá Eso Se nota Cuando el depredador Es enfrentado por el papá Y le manda un empujón A todos los había descabezado A todos los había partido en dos A la científica y a él los votan Al papá y a la científica los votan Obviamente son los que van a sobrevivir al final Los empujan a nada más ¿Por qué? Es una cosa selectiva que tiene ese depredador Convenientemente Y se va directamente hacia el niño ¿No? Ese es el giro Ahí ya estás adelantado Porque falta el atraco final ¿Por qué? O sea Acuérdate que estamos ahorita con dos bandos Enfrentando a un depredador Porque O sea Recuerdan que tenemos al científico Morena Que quería la tecnología ¿Para qué? No sabemos para qué quería Y quería matar a los militares Quieren tecnología para la guerra Obviamente Quería la tecnología Y teníamos al bando del héroe Con sus locos Con sus locos ¿Y qué pasa? ¡Uran fuerzas! Porque tenemos que ir por el depredador Tenemos que chingar Se reparten las armas Sí, o sea Ahora eran camaradas Camaradas eran Todas las películas Se han perseguido como unos salvajes Se han matado entre ellos Bueno Los locos se han matado Porque hasta ahora todos están vivos Sí Pero así Por conveniencia también Van a cazar Van a cazar al depredador Dime una cosa El moreno Al que necesita era el niño Sí Nada más Sí ¿Al papá para que no necesita? Para nada Para nada No, para nada Podía bajar a todos Mientras estaba amenazando El único valioso del grupo Era el niño Punto Porque todos los demás Es más El moreno ni siquiera conoce a todos los demás No Al único que conoces es él Sí ¿Y qué más pasa? ¿Por qué une su gente? No sé Pero ya Une su gente Van a buscarlo con armas de depredador ¿Y qué va a pasar? Van a empezar a disparar Y empiezan No Hay que una muerte que sirva la pena mencionar El pata que lanza el boomerang Sí O sea Como tenían todavía tecnología de depredador Que estaba en la nave Que estaba en la nave Que tenían ahí reuniendo Pero huele a la nave el depredador Claro No, pero acuérdate que ellos Habían recuperado algunas cosas Que se había llevado el primer depredador Hay uno de los soldados que dice Ya Yo agarro esta arma Y agarra El arma que es como una especie de boomerang Que son varias puntas Y la tira Y el científico morenaje le dice Acuérdate, tienes que agarrarla de tal manera De tal manera ¿Y qué creen que pasa? El arma viene Le quita la mano Porque se la corta Termina estrellándola contra un árbol Y el pata empieza a gritar el dolor Y el pata empieza a gritar el dolor Y el científico morenaje Muy Humanitario y todo ¿Qué es lo que hace? Por favor Le mete un balazo en la cabeza Hasta donde yo sé Cuando pierdas una mano Puedes seguir tu vida normal Hay prótesis Hay mil formas para que todavía seas una persona útil a la sociedad Si te cortan la mano Este pata Su primera reacción Cuando está por enfrentarse con un depredador Es meterle un balazo en la cabeza Porque es malo Nada más por eso No, no, no No fue porque hacía ruido Ah, hacía ruido Sí Porque estaba haciendo ruido No, estaba haciendo ruido Le mete un balazo en la cabeza O sea Tú necesitas oír a toda la ayuda necesaria Para enfrentarte Pero ella estaba, digamos, inservible Pero Pero igualito, o sea No, igualito O sea Tenía la otra mano para disparar Más sangre Obviamente en CGI Obviamente Ya Ahí nuevamente Empieza el atraco final Y por fin Luego de tanto tiempo Empezamos a ver Como uno a uno Van muriendo Los desequilibrados Amigos Del héroe Con cada muerte Cada muerte es peor, ¿no? ¿Cuál muere primero? Muere Ah No Punisher Muere saltando Contra el depredador Y empieza a apuñalar ¿Hay un momento en que El depredador está Claro, porque Llega a una zona donde habían puesto minas No, unas bombas Ah, claro Lo habían rodeado con una especie de bomba Lo hacen llegar hasta ahí Y lo hacen volar ¿Cómo es que llega? ¿Cómo es que llega? Yo sí Me acuerdo ¿Se acuerdan del detalle del casco? Que el casco Si lo golpeas Ah, sí El depredador Manda un disparo Y la científica Agarra el casco Como escudo Lo golpea Y el casco Porque tiene vida propia Se cae Sí Y el casco Tiene vida propia ¿Qué es lo que hace? Dispara Haciendo que el depredador Salga volando Y caíndo Justo Justo en el centro Donde estaban las minas Explotando Y empezando a quemarse Y se quema el depredador ¿Y qué pasa? Punisher Salta con todo Con su navaja Porque el pato era de navajas Y empieza a clavarlo Mientras él también se quema Sí Y el depredador después de ¿Cuánto? Dos minutos Lo lanza Y lo hace que se estrelle Contra una estaca Que estaba saliendo de un árbol Pero como estaba Intacto No tenía ningún rasgo Una zona de quemada Si, nada Y ojo Estaba en el fuego El depredador estaba en fuego Y él también se comenzó a encender Sí Se vio Se vio que estaba quemando Pero no, su ropa estaba perfecta Y su otro amigo También va a Tratar de defenderlo Y empieza a dispararle al depredador A estando ¿Cuánto? 30 centímetros de distancia El depredador Todo el mundo le estaba disparando Detrás de los árboles Porque todos comienzan a dispararle Ya habíamos visto que nada Le hacen las balas Pero todos siguen disparándole Y este Este tipo Que era súper amigo De este pata Porque tenían su historia también Que no me importa en absoluto Comienza a dispararle Porque ve a su amigo Supongo herido Porque lo ve que está peleándose Con el depredador Sale del árbol Y a dos centímetros Del depredador Que está dando vueltas en fuego Comienza a dispararle ¡Ah! Como un imbécil ¿No? Hasta que el depredador Se libra de De Punisher Y ¿Qué cosa le hace? Le arranca Le dispara Le dispara Le logra disparar O le corta con algo Y empiezan Sus tripas Acaban hechas Basura Y los dos quedan En un ángulo diagonal Y mirándose Y los dos se apuntan A la cabeza Y como diciendo Ya pues Yo te salvo Y tú me salvas Y se disparan Y se matan Los dos Los dos se matan Una muerte Y ¿Sabes qué? La sala también se mató Pero de risa Sí, eso fue lo peor O sea, ese momento Supuestamente era Era dramático Dos soldados que Pucha, estamos muriéndonos Mejor hay que acelerar esta cosa Y hay que matarnos Se mataron Y la sala Y la sala estalló De risa Eso ¿Sabes cuál es el problema? Cuando tú haces que unos personajes Cada cosa que sale de su boca Es graciosa Corres el riesgo De que Cuando quieras Que estos personajes Digan algo serio O medianamente serio Nadie se lo tome de esa manera Como en esta ocasión Todo va a ser chistoso Porque piensas Que como todo el tiempo Están diciendo cosas graciosas Lo que viene también Es gracioso O sea, los predispones Y eso fue lo que lamentablemente Pasó en esta ocasión Era una visión terrible De los dos Uno colgado Atravesado En el árbol Y el otro en el suelo Los dos acaban de De hacerse el favor De matarse De matarse Y acabar con su Miseria Con su miseria Y todos ririéndose Terrible Entonces esa es la muerte De dos de ellos Sí Antes había muerto otro Uno Otro que era Que hizo el francotirador Y bueno, justamente Perdió el brazo Porque el depredador llegó Le voló el brazo De ahí lo arrancó la cabeza Quedaron dos Quedan dos más El científico morenaje ¿Qué pasó con él? Oye Mira, este moreno Me lo han puesto como el malo Porque sí Desalmado Han matado Conocedor Conocedor de todo El pata Tenía su cárcito Científico Es todo Y es muy malo Y también manejaba tecnología Porque la bazooka Que tienen los depredadores En el hombro Lo estaba manejando él Lo estaba manejando él Porque aprende muy rápido Es un tipo Es un Capo Es un malo completo Murió Casi Inadvertidamente O sea Si pestañaba Una vez más De repente me lo perdía Murió Se disparó solo Le cayó un rayo No, no, no Es que Se voló a sí mismo La cabeza Con la bazooka Que se llevaba en el hombro De depredador Yo vi que su cabeza Aplotó con esa bazooka Yo no sé Yo estaba preocupado Por otra cosa Que estaba pasando Porque empieza a explotar Un montón de cosas Y en eso Así como Como una ráfaga Como un flash Veo que Que el moreno malo Acaba de morir Y ya Ya se acabó Ya se acabó el malo Si Ya no hay malo Ahora el malo Principal es el depredador Si Otra vez es el depredador Cuando nunca dejó De dejar de serlo Si Entonces muere él también Ya se están acabando Los personajes Por fin Está quedando ahorita El niño La científica El héroe Nebrasca Nebrasca Y un tipo que no sé Si quisieron hacerlo Indio Latino Pero es un personaje Que Como que Es piloto Creo que era Es el piloto Claro Es piloto Es piloto Entonces solamente quedan ellos El depredador El depredador se lleva al niño Ya tomó su presa Y se lo lleva Tomó su presa Y se la lleva Oh que sorpresa A la nave Que curiosamente estaba cerca también Si había una nave Su nave Claro su nave estaba cerca Estaba cerca Todo pasa ahí Si Y cuando Yo O sea Yo asumía que Cuando decían que regresaba A sus orígenes Es porque iba a verlo Viva la acción en una selva Pero no es un bosque Si Es un bosque Por un momento parecía que Estaban haciendo todo Como el depredador Pero no No es un bosque Es un bosque Es un bosque Con acantilados Y en uno de esos acantilados Justamente abajo está la nave Una cosa así Y el depredador Entra con su presa Y la mete en una cápsula Ajá Una cápsula de crisis Ah pero para esto Ya nos había informado el negro Antes de morir El moreno Este El malo científico Nos había informado De que La nave anterior Había soltado una cápsula Justo en el momento Antes de estrellarse O antes de volar No sé qué Había expulsado una cápsula Entonces ellos tenían algo Si Lo habían guardado Habían guardado algo Porque Como el equipo es inteligente Justamente al detectar Que iba a explotar O iba a desaparecer algo Que estaba en peligro Había expulsado algo Y que ellos lo tenían Eso es todo Ya listo Entonces la nave sale Con el depredador Y empieza a despegar Con el depredador andote Con el niño Está en un risco Entonces el bebé Que se está llevando a su hijo Y obviamente como cualquier padre Se tiró a la nave Se tira a la nave Desde el risco Cae parado Como caiga Cae en la nave Pero un chistecito más Un chistecito más Está Nebraska Con el piloto En el risco Pensando ¿Qué hacemos? Lo ayudamos No lo ayudamos El piloto Como que lo duda un poco Pero hay tiempo Por un chistecito más Nebraska lo empuja La sala otra vez Risa Risa Qué gracioso Y caen los tres Ahora En la encima de la nave ¿No? Y la científica No logró La científica Se queda con el niño No, no, miento Perdón La científica Se queda Se queda Porque no logró No logró hacer nada Creo que Ella dispara Dispara Pero no logra No logra Dar al depredador Y se queda Lejos Del depredador Y ojo Al niño se le había caído El papá En una escena previa Le había dado la bolita Para que se haga invisible Si era necesario No lo logra el chivolo Y la bolita Se cae Estamos en una jungle En un bosque Ahí nomás Ahí sigamos avanzando ¿Qué pasa? Después Que el alien Activa ¿Qué cosa activa el alien? ¿Cómo se comunica El niño con el papá? Porque en algún momento El niño le dice Al papá Lo que está haciendo El depredador Porque el depredador Está comenzando a operar Por lo menos Aparecen sus pantallas Transparentes Con un montón de letras Y entonces ese chiquito Empieza a gritar Empieza No, no grita Le habla algo Y le avisa al papá Está activando El campo de fuerza Mira Yo veo al depredador Haciendo lo que está haciendo Y para mí Está diseñando Su casa Su cueva En su planeta Porque parece que estaba En un autocad Pero el niño Dedujo Que estaba activando Los campos de fuerza Y entonces En la parte de afuera Donde están los tres Los tres todavía aéreos Que quedan Pero espérate A la nave le habían dado Algo Porque estaba mal De un motor La científica Le logra tirar Un lanzagranadas Y le hace volar un costado A una de los motores Como que están Claro, o sea Ese lanzagranadas Si puede dañar la nave Pero no puede dañar el depredador Claro Aparte comienzan a dispararle A la nave también Qué ridículo Las balas no le hacen nada Al piloto Te hace pensar Que vas a poder hacerle algo A la nave Pero bueno Están Nuestros tres Últimos Sobrevivientes Desequilibrados En la parte del fuselaje Después de la nave Tratando de No sé qué Entrar Entrar Disparar No sé Porque no puede ni pararse Es una nave Intraespacial Extraterrestre Yo estoy esperando Que salga hipervuelo Y que lo deje Esparcidos En cenizas Pero no Pero ellos no Están haciendo equilibrio Y se agarra Y el chivolo Llega el mensaje Y llega el mensaje El mensaje del chivolo Están activando Los campos de fuerza No sé cómo El papá Ve que viene el campo de fuerza Y se ha hecho El campo de fuerza Comienza a activarse No se activa de golpe Se activa por partes Yo desde que veía Ultra 7 Ya Ultra 7 Ya Los campos de fuerza Son una especie de energía Que cubren la nave Para que la protegen Por supuesto Repelen rayos Y toda la cosa En películas he visto Que son Campos de fuerza Es una fuerza Es una energía Que cubre la nave No, en este caso no Los campos de fuerza De los depredadores Son literalmente Una capa de plástico Obviamente muy dura Que se va armando Como losetas Encima de la nave No sé Y dejan un espacio Entre la nave El fusilaje de la nave Y bueno Y el campo de fuerza De la loseta Esta de plástico Transparente Celestito Entonces El héroe El francotirador El papá del niño Se acuesta Y gracias a Dios Que justo Entra un ser humano En ese huequito Y el ¿Cómo se llama? Nebrasca Logra saltar Creo Y se coloca Sobre el campo de fuerza Pero Que aparentemente Es mayólica Es un plástico Están seguros Que comienzan a bailar Y suena bien bonito Pero nuestro piloto No tiene tanta suerte Y en una escena Desgarradora No le va a saltar Y le cubre Este ¿Cómo se llama? Las piernas Estas mayólicas Eso no es un campo de fuerza Son mayólicas Y las pierde Y le pierde las piernas Y sale volando Sale volando Pero no tiene donde agarrarse Una vez que los pies Puestos encima del fuselaje Era lo único que lo sostenía Sale volando Y se muere Y murió otro más Y ahí viene La parte heroica Agárrate que esta parte Es bien heroica El héroe está debajo Pues del campo de fuerza Un plástico Era un plástico Ya Transparente Porque puede ver todavía Nebrasca arriba Y no sabe pues qué hacer Porque no hay forma De que haga nada Nebrasca sabe que es tan alto Nebrasca no puede hacer Absolutamente No puede hacer nada Nebrasca ¿Y qué es lo que hace? Nebrasca El motor que está fallando ¿Y Nebrasca qué hace? En un acto totalmente heroico Y desinteresado Le sonríe al héroe Y va corriendo Contra el motor Y se inmola Estrellando su humanidad Mientras disparaba Contra El motor Haciéndolo estallar Y haciendo que la nave Caiga ¿Qué pasa con el héroe? ¿Qué pasa con el héroe? Ya ¿Qué pasa con el héroe? Te lo digo Ahorita te lo digo El héroe Empieza a moverse Como la nave Empieza a girar Como loca Empieza A deslizarse Por el borde Del campo de fuerza Y Pero Acá está la parte mágica Yo no sabía Que La puerta No tenía ningún tipo De protección Porque el papá No sé cómo Es que hace Que pone el mismo código Y abre la puerta Abre la puerta De la nave Y se mete Mientras Está el depredador Yo suponía Que toda la película La mitad de la película Era conseguir al niño Para que pudiera abrir esa puerta Ya no El papá Me imagino que Vamos a intentar Darle sentido Esta basura El papá Digamos que Cuando estaba invisible Vio los botones Que el hijo Presionaba Para poder abrir la puerta Digamos que eso Fue lo que pasó Porque lo hace tal cual Lo hace tal cual Y abre Entra Se mecha con el depredador Dentro Y se estrella En cataplum No logra Mecharse bien Porque como la nave Está girando No se mechan Así con lo que puede El depredador Tratando de hacer Lo que sea Para poder Estabilizar la nave Pero se estrella Y han recorrido Algunos kilómetros Porque la nave Si logra volar Y toda la cosa ¿Qué pasa ahí? Que ya Enfrentamiento El papá Cuerpo a cuerpo No hay forma De que dan No porque Este es un depredador De 4 metros Se están mechando 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 Disparan Está perdiendo El papá ¿Y quién viene al salve? Hubo como Dos o tres oportunidades En que el depredador Lo pudo haber partido A la mitad Podía haberlo partido A la mitad O por lo menos Arañarlo El depredador chiquito Cuando se estaba defendiendo Los científicos Que no le estaban haciendo nada Me murió Ah y también Uy el depredador Muerde a uno Uno de los soldados En el bosque Cuando estaba siguiendo Uno de los soldados El soldado está ahí Haciendo buena letra Y en eso Baja el depredador De cabeza Como el nombre araña Y le muerde la cabeza Ah cierto O sea ahora muerden Ah si ahora son mordedores Como siempre Los depredadores De toda la vida Este depredador Este Se mechan Se mechan En la forma puede que Y aparece En último momento Utilizando Utilizando El dispositivo Que había Soltado el niño En el bosque Como lo encontró No se Llega ahí Invisible Se monta Sobre el depredador Empieza a disparar En la cabeza Disparar en la cabeza Disparar en la cabeza Hasta que lo tumba De ahí el otro Que es lo que le manda Le Le ¿Te acuerdas que pierde el brazo Este depredador? Ah porque el chiquito Desde adentro Sabrá de ellos como Activa otra vez El campo de fuerza Y le corta el brazo Y justo tiene No no Le es de casualidad El chivolo está Está Es que es ridículo Incluso eso El chivolo está Queriendo escapar Se resbala Y golpea un panel ¿Así? Sí Y el campo de fuerza Se vuelve a activar Y justo Justo El depredador Tenía la mano puesta Sobre la nave Y la pierde Llega Ahí la científica Empieza a dispararle En la cabeza En la cabeza El honor ante todo El papá Agarra Como buen franco Agarra el brazo Y hace un tiro Majestuoso Contra el depredador Disparándole Y dejándolo Medio muerto Porque le habían puesto Explosivos También una cosa así Me parece Y Explota Ya Y él Dice Creo que le pide Explicaciones Al depredador ¿Te acuerdas? Como que le pide Le pide explicaciones Hablas demasiado Pum pum Le dispara Y el depredador Solo había gemido Una que otra cosa Y lo mata O sea es como que ¿Me quiere decir Por qué me has hecho esto? ¡Pum! 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 Ya ¡Corte! ¿Ahora qué pasa? ¿Qué pasa? Ya se acabó este defensa O sea así nada más Matas al depredador Sí y así Así nada más Mataron al depredador ¿Y qué pasa ahora? Ya pues Parece que ha pasado Un tiempito Prudente Y Vemos al Ahora capitán El francotero es capitán Lo han ascendido Ahora ya Yo esperaba Que estuviera caminando Hacia la horca O algo así Porque Ha matado un montón De soldados Humanos Sí ¿No? Que yo sepa No mucha gente sabe Esto del depredador Así que Héroe, héroe No sé por qué ¿No? Porque Yo le veo más crímenes Que cosas buenas Pero la cosa es que Aparentemente Lo han reincorporado Ahora es De muy buen ver Sí Y está yendo ahora A ver a una nueva zona De investigación ¿Qué pasa con la doctora? ¡Desaparece! Ya no sabemos nada De la doctora De acá ya no sabemos Ya la doctora Lo único que se iba Fue para meter Los balazos en la cabeza Lo único que pasa Es que ahora Su hijo El niño Trabaja Trabaja dentro de Otro laboratorio Otro laboratorio Y Están analizando En este momento Lo que habían recuperado La cápsula Que habían recuperado Lo último que había dicho El científico Morenaje Y ok Ya a ver Vamos a ver Qué cosas nos han mandado Y abren la cápsula Todo empieza a fallar En ese momento Y pucha Qué cosas nos han mandado Nos habrán mandado A Arnold Tal vez Del futuro Para que nos salga De los depredadores Porque supuestamente Un arma Ellos habían deducido Otra vez Que eso que estaba ahí Era para ayudar A los humanos En contra de los depredadores Porque vienen más depredadores Sí Se viene una invasión ¿Y qué pasa? Ya Se abre la cápsula Y sale Un artilugio Que no tengo ni No tiene forma No tiene forma No tiene forma Era raro Un científico se acerca Y el artilugio Se le pega Y pasa lo más extraño Del mundo Alrededor del cuerpo De este científico Un X Un X Un Juan Como que estaba por ahí Se forma una mega armadura Con forma de depredador Con miras láser Por todos lados Con misiles Por todos lados Listos para atacar No le pudieron poner Más metralletas Sí O sea Era War Machine Pero peor todavía Más armas tenía O sea Se ve como que Quisieran decir No es que este armado Tiene que ser impresionante ¿No? Y me recordó Un instante La escena de la máscara Cuando Cuando le salen Todas esas metralletas A la máscara Claro Algo así Porque le salen Armas por todos lados Ya Y ahí viene la frase Es una armadura Ya Y viene la frase del héroe Y bueno Finalmente Se deduce que es una armadura Porque se vuelve a Se vuelve a guardar Sí Y se vuelve a convertir En cómo se llama Ese bracito Que es una especie de bracito Es un grillete Es que no tiene ni forma Es un triángulo Una T Con forma Una forma abajo Con un círculo Una cosa Sin forma Sí Amorfa por completo Se vuelve a su A su posición original Y obviamente La persona que había sido El héroe Cubierta por esta armadura Vuelve a ser lo que estaba antes No lo había herido Entonces Con esto se corrobora De que este depredador Es muy buena gente Nos ha traído una armadura Para que nos defendamos De otros depredadores De otros depredadores Una Sí Para que nos defendamos Contra todos los depredadores Supuestamente esta es la Viene Un montón de depredadores Asumo Porque vienen a vivir A nuestro planeta Sí Él nos ha entregado Una armadura Y porque Faltaban todavía frases Clichés en esta película Porque está llena de clichés También Usan todos Todos los usan El guión es un asco Sigue la última frase De nuestro héroe Que es ¿También estará en mi talla? ¡Tarán! Y otra vez Otra vez Hacen basura La historia Utilizando la música De depredador Porque sí Toda la banda sonora Pero no está metida Dentro de esto Sí Utilizaron La banda sonora original La utilizaron Y eso es lo que daba esperanza Que fuera buena No Mira como nos hemos alargado Bastante De frente El 1 al 10 de Spartos ¿Cuánto? ¿Sabes qué? Desde la última vez Que vimos Una basura de este nivel Tomb Raider Incluso fue gracioso Tomb Raider Que me pareció Que fue un desastre Pero al menos ¿Sabes qué? Después de que De que vimos esto Hasta me replanteo Tomb Raider no estuvo tan mal Sí Y le dimos 3 Y le dimos 3 O sea que A Sofía No le puedo dar más de De 1 2 2 Es como si Es que no Es que estuvo ahí 1 Estuvo ahí 1 Pero quiero olvidarla Sí Pues No 1 1 Hemos visto Ah Pero vamos con un detalle más ¿Quién es este señor Shane Black? ¿Sabes qué? 1 1 1 1 por ser quien es Este perro Shane Black Buscamos en International Movie Atavis El director Y guionista Y escritor Él ha participado En Depredador El original El de Arnold Él participó con Hawkins Él fue parte De la primera historia De Depredador Llevada al cine Este perro Ha osado Destripar La franquicia Con esta basura No tiene perdón No tiene perdón de Dios Esto que ha hecho Así que 1 1 1 1 1 Yo también 1 Me ha malogrado Depredador O sea Mira yo tenía esperanza De que verdaderamente Pudiéramos tener Después de todos los fracasos ¿No? Sí Fue terrible Lo que pasó con Depredador En las secuelas Sobre todo en Depredadores O sea La gente decía que ya No pasa nada con Depredador Pero después de esto Dijimos Ya pues Entonces este es Y mira Antes de comenzar la película Te dije O sea es que Esta es la oportunidad Para que Para que comience Pero si sale mal Ya se acabó Se acabó Depredador Se acabó ¿Y qué crees? Y hay muchas posibilidades De que esto sea lo último ¿No? Porque Yo no sé a quién Le puede gustar esto Mira Es que puede ser Todo lo que tú quieras Puede ser muy graciosa Porque yo te aseguro Que la sala se divirtió A morir ¿Ya? Pero cuando una película Que se supone que es de acción De este personaje Tan mítico Se vuelve una comedia Ya está Y sin gracia Sí Porque te recordé a Chucky Que también era de terror Y se volvió comedia Pero hasta eso tuvo su gracia Esto no tiene gracia ¿Y qué pasó después? Y después ¿Qué hicieron? Se dieron cuenta De que no iba por ahí la cosa Que no es La manera Pero Hollywood no aprende Sus errores Sigue cometiéndonos Uno tras otro Tras otro ¿No? Sigue vendiéndonos historias Sencillas Simple Básicas Tontas Y nos trata como tontos Sí Porque ojo Cuando por ejemplo No Un ejemplo casi clarito Cuando El depredador Ha seleccionado No al papá Sino al hijo Yo lo deduje Por La lógica misma De la película No había forma De que él pudiera Saber Que el papá Era alguien interesante Sino el niño Porque había visto su nombre Había visto de alguna manera Las cosas que había hecho En la computadora Yo deduje que era el hijo Pero Cuando te hacen La revelación De ese revés Para que te sorprendas Es evidente Porque el depredador Empuja al papá Y coge al niño Ah Hay una persona Con dos neuronas Se da cuenta de que Ah mira Me equivoqué No era el niño No era perdón No era el papá Era el niño Pero sabes que El guionista El inútil este Del director Y el escritor Los dos Estos tres Quienes sean Yo no sé Si comparten créditos Quieren mostrarte eso Hacen que la científica Te lo diga Se lo diga el papá ¿Cuántas veces? Dos veces No es a ti Es a tu hijo No es a ti Es a tu hijo Ya me di cuenta Sí Entonces Con eso me están demostrando Que piensan que soy Estúpido Que no me doy cuenta De las cosas Y como es Hay un millón En la película Todo me lo cuentan Todo me lo dicen Todo me lo explican Pero de donde sacan ellos Esas explicaciones No tienen base Ni fundamento de nada Entonces una persona Que va con la idea De tener una historia Coherente en su cabeza Se encuentra pues con Este desastre Con este mamotreto De clichés Y de cosas Que están ahí Porque están en el trailer Porque la historia es así Porque yo quiero que sea así Pero no tiene Ninguna base En nada O sea No hay ninguna explicación Todo es porque sí Porque ellos lo deducen Y porque así está bien Porque así es la película Pues Entonces Si no hay historia Si te burlas De una franquicia Si los efectos Son muy malos Todo de noche No se ve Muchas cosas No se ven nada No se ven claras El guión es malo Los chistes son malos Los personajes son odiosos Detesto a cada uno De estos personajes Los odio El héroe Es terrible No me gusta Quiero que lo maten En el primer minuto Porque es odioso Es un patán Y te lo dice Apenas comienza la película El único que se puede rescatar Es el niño Pero incluso a él Le dieron un papel Terrible Y líneas horribles Líneas horribles O sea Completamente desperdiciado ¿No? Entonces Le sumas todo esto La película Pues es un sinsentido Basura 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 pura Entonces No le puedo dar Más de uno Porque se hizo Sí Nunca hemos visto Una calificación tan baja Pero se la ganó A pulso Se la ganó Quizás porque Jugó con Depredador Y bueno Es una película Que a mí me gusta mucho Pero No pero Analizándolo como película Es un desastre Pero como película en sí Sola También es un desastre O sea Salvo que la vendas Como comedia Pues no Esta es una parodia De un Depredador Ahí estamos hablando De otra cosa Puede ser Pero que mal gusto ¿No? Sí O sea Que feo No me gustó nada Y quizás Es la peor Me lo hubiera visto En años Sí 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 Pareciera que ya Peor que esto No puede haber ahorita No sé Hollywood no deja de sorprender Quizás es posible Que haga una cosa peor No sería nada real Bueno Sparco Gracias por tus comentarios Gracias por acompañarme En este desastre De película Espero que la próxima Sea para algo Un poquito mejor Sí Es verdad También espero lo mismo Bueno Gracias por ver El video hasta el final Si es que has Escuchado todo Deja tus comentarios Si has visto Depredador Deja tus comentarios Si odio ser Depredador También deja tus comentarios Si te gustó también Si te gustó también Por favor Dinos que cosa te gustó De verdad Para poder contrastar Gracias por ver